¿Qué es la sesión ordinaria de ayuntamiento? Gracias. 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 lases delegaciones de conformidad con lo estipulado en el respectivo dictamen. Inciso m dictamen de la comisión de derechos humanos e igualdad de género y asuntos de la niñez donde pida autorización para lanzar una convocatoria con el fin un titular y un suplente formen parte del sistema municipal de protección integral de niñas niñas y adolescentes de conformidad con el dictamen respectivo. Inciso en Dictamen de la comisión de derechos humanos e igualdad de género y asuntos de la niñez para que se apruebe llevar a cabo la sesión solemne de Ayuntamiento con motivo del Día Internacional de los Derechos Humanos, el día viernes 7 de diciembre de 2018, de conformidad con el dictamen anexo. Inciso O. Dictamen de la Comisión de Desarrollo Sustentable, donde solicita se autoriza la suscripción del convenio de colaboración entre el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, y la empresa Dimaplast para efecto de intercambiar materiales reciclables plásticos por productos de dicha empresa, el cual tendrá una vigencia de un año a partir del día 1 de octubre de 2018 y hasta el 30 de septiembre de 2019. Asimismo, se autorizan los demás puntos del dictamen. Inciso O. Dictamen de la Comisión de Desarrollo Sustentable para que se autorice a otorgar a los empleados de la Jefatura de Hacienda Público de este municipio, que realicen la recolección de material reciclable el 25% del recurso económico que se obtenga con respecto a la venta del material reciclable depositado, tanto en los remolques de las rutas del servicio de Hacienda Público, como en los que se encuentran instalados en el Parque Bicentenario y Vivero Municipal. Lo anterior, en tanto, no rebase el monto presupuestado para tal efecto. Asimismo, se autoricen los demás puntos. Inciso Q. Dictamen de la Comisión de Planeación y Desarrollo Urbano y Obra Pública para que se autorice la elaboración del Plan Parcial del Desarrollo Urbano en el predio rústico denominado Ojo de Agua de Aceves, ubicado en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de conformidad con el dictamen anexo. Insisto R. Dictamen de la Comisión de Planeación y Desarrollo Urbano y Obra Pública para que se autorice la elaboración del Plan de Desarrollo Urbano en el predio rústico denominado La Hiedra, ubicado al suroeste de la cabecera municipal de San José de Gracia, perdón, de la carretera a San José de Gracia en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de conformidad con el respectivo dictamen. Punto número seis. Solicitud por parte del regidor Gustavo de Jesús Navarro González para quien alcance al acuerdo de ayuntamiento número sesenta y uno guión dos mil dieciocho diagonal dos mil veintiuno, donde se autorizó turnada la comisión de calles, tránsito, estacionamiento y nomenclatura, la revisión de todos los permisos que se han otorgado para cajones de estacionamiento, tanto para carga y descarga, espacios para personas con alguna discapacidad y vehículos oficiales, se hace entrega en el presente acto de un informe en relación a dicho tema. Punto número siete, varios, hay cinco puntos varios. El número uno, solicitud de la fracción de Movimiento Ciudadano por parte de la ciudadana presidente municipal, María Elena de Anda Gutiérrez. Número dos, solicitud de la fracción independiente e integrante de la comisión de reglamentos y vigilancia por parte de la regidora María del Carmen Gallegos de la Mora. Número tres, solicitud de la fracción del Partido Revolucionario Institucional por parte de la regidora María Concepción Franco Lucio. Número cuatro, solicitud de la fracción del Partido Nacional por parte del regidor Rigoberto González Gutiérrez. Punto número cinco, solicitud de la fracción del Partido Verde de parte del regidor José Antonio Becerra González. Es cuanto, presidente. Gracias. Quisiera hacer una modificación a la orden del día, a ver si nos permiten que el punto E, F y J sean los primeros, porque los que van a intervenir en él se tendrían que retirar. Si están de acuerdo, por favor, de levantar sus manos. Gracias. Se aprueba. Le pido levanten la mano que estén de acuerdo en aprobar el contenido de la orden del día. Quiero hacer un comentario. Una intervención. Muchas gracias a los compañeros. Quiero hacer una petición para que en el acuerdo número 173- wrestle form de 2018-1-1, la página 171, en donde se requiere las condiciones, se integre a la ciudadana de rustalianos de Mosa Martínez, a la comisión e denicia de movilidad, y a su servidor, Rigoberto González Gutiérrez, a la comisión e denicia de calles, estación, 1.0196. Sí, si me permite, ahorita vamos cuando se apruebe el acta. Ahorita estamos aprobando solamente el orden del día y el movimiento que se hace de los puntos que se van a ver primero. Pasamos al siguiente punto que es el número tres. Por lo que le pregunto si están de acuerdo que se omita la lectura del acta del ayuntamiento de la sesión ordinaria de la fecha 1 de noviembre de 2018 por la razón de que con anticipación se les entregó una copia de la misma, se les pide levanten su mano si están de acuerdo en omitir la lectura. Se aprueba por unanimidad la omisión. Asimismo, les pregunto si tienen alguna observación que hacer en el contenido de dicha acta. Aquí es donde entra. Sí, gracias. La petición para que se integre la ciudadana de Madrid, Elena Esquinoza Martínez, a la Comisión de Edificia de Movilidad y de su servidor a la Comisión de Edificia de Calles, Estacionamientos y Noviembre de la Pura. De acuerdo, si no tienen ningún inconveniente, a favor de levantar las manos para que se integren. Se aprueba por unanimidad. Les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el contenido del acta con la modificación mencionada. Se aprueba por unanimidad. Les solicito al secretario general de lectura el punto siguiente que corresponde al número 4. El inciso... El inciso... El punto número 4. Sí, ah, sí, disculpa. Empezamos con el inciso E. Sí, con su permiso. Este es un dictamen de la Comisión de Agua Potable y Saneamiento para que se autorice con fundamento en el capítulo 3º, artículos 12, 13 y 16, así como el artículo 20, fracción segunda, del reglamento para la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado, saneamiento y disposición final de las aguas residuales del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, la integración y toma de protesta de los miembros de la Comisión Tarifaria del Organismo Operador, denominado Agua y Saneamiento del Municipio de Tepatitlán, a los siguientes ciudadanos. Al presidente de esta comisión, que sería el ingeniero Francisco Vázquez Zárate, al arquitecto Gustavo de Jesús Navarro González, titular vocal de la Comisión de Agua Potable y de Saneamiento, como suplente el doctor Héctor Medina Robles, perdón, el arquitecto es como presidente de la Comisión y vocal es el doctor Medina Robles. Vocales de esta comisión serían el licenciado en Contaduría Pública, Luis Fernando Franco Alcalá, suplente el ingeniero Luis Ramírez Aguirre, el maestro en Impuestos, José María Gómez Martín y como suplente la licenciada Gabriela Orozco Flores, el maestro Guillermo Arturo Gómez Mata y como suplente Edgar Mariano Padilla Gutiérrez, el ingeniero Horacio García Olmos de Coparmex, el ingeniero Efraín Cruz González y como suplente el ingeniero Jorge Humberto Franco Navarro. Es cuanto. Gracias. ¿Están de acuerdo en aceptar como integrantes a todo el...? ¿Se puede aportar? Sí, eso. Sí. Levanten su mano, si están a favor de aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. Ahora sí, no tiene pasada. ¿Eh? 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 ¡Ah, qué sí! ¡Ja, ja, ja, ja! Protestan ustedes desempeñar leal y patrióticamente el cargo de vocales titulares de la Comisión Tarifaria del Organismo Público Descentralizado, Agua y Cenamiento del Municipio de Tepatitlán, Aztepa, que se les confiere guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado y las leyes, reglamentos y acuerdos que de una u otra emanen, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Nación, en el Estado y el municipio? Sí. Si así lo hicieran, que la Nación, el Estado y el municipio se los reconozca. De lo contrario, se los demande. Solicito al Secretario General de Lectura el punto siguiente que corresponde al inciso F. Sí, con su permiso. El inciso F también es un dictamen de la Comisión de Agua, Potable y Cenamiento, donde solicita se autorice con fundamento el artículo 12 del Decreto de Creación del Organismo Público Descentralizado, Agua y Cenamiento del Municipio de Tepatitlán, la integración al Consejo Directivo de Agua y Cenamiento del Municipio, con derecho a voz y voto, así como la toma de protesta de los siguientes ciudadanos. Del licenciado Hugo Padilla Hernández, vocal representante de las delegaciones. Al ingeniero Jorge Humberto Franco Navarro, vocal suplente del Colegio de Ingenieros Civiles. Al maestro Guillermo Arturo Gómez Mata, vocal propietario del Centro Universitario de Los Altos. Y al ciudadano Edgar Mariano Padilla Gutiérrez, vocal suplente del Centro Universitario de Los Altos. Es cuanto, presidente. Adelante, regidor Gustavo de Jesús Navarro González, presidente de la Comisión de Agua, Potable y Cenamiento. Tiene el uso de la voz. Buenas tardes, con su permiso, presidente. Bien, solamente decirles que para terminar de integrar este consejo necesitamos que tomen protesta los ciudadanos ya mencionados. Les damos la bienvenida. Ojalá su participación en este consejo sea positiva y muy productiva. En realidad, los demás que integramos el consejo ya tomamos protesta en otro momento y solamente haría falta que ellos tomen protesta para completar el Consejo Directivo de Agua y Cenamiento. Les pido levanten sus manos si están a favor en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza la integración del Consejo Directivo de Agua y Cenamiento del municipio de Tepatitlán con derecho a voz y voto, así como la toma de protesta de los ciudadanos mencionados en el respectivo dictamen. Les solicito volverse a poner de pie. ¿Protestan ustedes desempeñar leal y patrióticamente el cargo de miembro del Consejo Directivo del Organismo Público Descentralizado, Agua y Cenamiento del municipio de Tepatitlán, Azteca, que se les confiere guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado y las leyes, reglamentos y acuerdos que de una u otra emanen, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Nación, el Estado y el municipio? Sí, por favor, regreso. Si así lo hicieran, que la Nación, el Estado y el municipio se lo reconozcan. De lo contrario, se los demande. Gracias. Le solicito al Secretario General de Lectura el punto siguiente, que corresponde al inciso J. Sí, con su permiso. El inciso J es un dictamen de la Comisión de Administración y Gobernación para que se apruebe en lo particular y en lo general la propuesta del organigrama directivo del Gobierno Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, para la Administración Pública Municipal 2018-2021. Es cuando. Gracias. 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 ¿Vale? Es el inciso J que se acaba de adelantar. Bien, buenas tardes a todos. Presidente municipal, compañeros regidores, tienen en sus manos la propuesta de organigrama que se trabajó y se discutió en la Comisión Edilicia de Administración y Gobernación en el... en la propuesta de dictamen en la propuesta de dictamen tienen ya la forma de cómo se va a trabajar en este cierre de ciclo o inicio de administración, cierre ya de año y bueno, la propuesta está en sus manos, ya aprobado por unanimidad en la Comisión de Administración lo suben a pleno para darle el visto bueno y obviamente ya dar pie a que ya las dependencias desde luego ya sumen toda la visión que tienen al nuevo gobierno actual. ¿Es cuánto, señor Presidente? Le ponemos a su consideración. ¿Alguien le tiene alguna pregunta? Sí, Betty. El micrófono. Buenas tardes, señora Presidente. Comenzarles que la semana pasada tuvimos una comisión de administración en donde el oficial mayor se va a ocultar con su presentación de este nuevo gobierno. Sí que surgieron varias dudas. Una vez que terminé esa comisión, quería dar ya de investigar a uno de los puestos que nos convenció que el oficial mayor. La primera que sí lo quiero puntualizar es en un inicio una servidora le pidió la organización en la administración anterior donde le manejaba la petición y no se desconocía. Muchas gracias. Lo repito, si no acabas de escuchar. Donde un servidor le pidió la organización, yo con la intención de saber qué es lo que en su momento íbamos a autorizar con este nuevo organigrama. Me fue negada la petición y ahí, en el mismo término, conforme le iba presentando los nuevos puestos, coordinación a las otras facturas, una servidora todo el tiempo y sin café. ¿Por qué? Porque me interesa saber primero los funcionamientos de cada área que se va a autorizar. Eso es primordial, porque todo requiere un gasto, no solamente para que es la gestión pública que a mí me interesa, insisto, cuidar el dinero del puestos. Y conforme se puede soparlo, me di cuenta, al terminar el ejercicio de esta comisión, me di a la tarea de hacer algunas visitas personales. Y, ¿qué me encuentro? Pues me encuentro puestos que aquí me dijeron que no estaban ocupados, que ya están ocupados, cuando ni siquiera en la comisión ya me dijeron que estaban laborando a partir de tal fecha. Yo por eso sí quiero hacer una relación, no estoy de acuerdo en las maneras. Insisto, si no le damos transparencia de nosotros desde aquí como ayuntamiento, pues ¿qué esperamos allá afuera? Yo creo que debemos empezar en casa. Si realmente se le dieron los puestos, ya es un momento, haremos el análisis, pero sí haciendo las cosas con orden. Muchas gracias. Gracias. Bueno, en primer lugar decirte que jamás se le negó el organigrama anterior. Se te dijo que no se lo tenían, que podían ir a recorrer. Aquí hay varios que se presentamos, que estábamos ahí, que no teníamos el conocimiento donde se encontraban, ahí en cada dependencia hay, que no se encontraba un organigrama como tal. Eso se dijo. A ver, aquí está. ¿Cómo se dijo? A ver. Micrófono, micrófono. Gracias, regidora. Cuando la regidora Betty pidió el organigrama anterior, el señor Salvador dijo no existe. No existe. No había, no había, pero sí había. O sea, subimos a la página y existe uno del 2016, uno del 2017 y uno del 2018. Entonces, bueno, pero están en la página. O sea, si usted se da cuenta, señora Presidente, al subirlo a la página debe de ser confiable porque es para todo el público, no nada más para nosotros. Se supone que está al acceso de todo el público. Entonces, imagínense que nosotros le digamos allá afuera, estos organigramas no estaban autorizados y entonces, ¿por qué los suben? Bueno, entonces, sí, yo estoy de acuerdo que sí debemos de ser tratados de otra manera. O sea, tenemos que trabajar en base a confianza. ¿Están de acuerdo? Miren, nosotros de muy buena manera y de muy buena fe aprobamos el organigrama creyendo en lo que nos dijeron. Y yo creo que todos mis compañeros, mis compañeros de la mayoría, también de buena fe, levantaron la mano para aprobar eso. O, ¿ustedes conocían? ¿Conocían el contenido de uno y de otro? No, pero yo estoy preguntando a los compañeros de la mayoría. ¿Conocían o no conocían esto? A ver, entonces, ¿por qué a nosotros nos engañan? No, 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 a ver, yo creo que, bueno, antes tenía la regidora antes la mano. Sí, si gusta contestar, pero la verdad es que yo quisiera preguntar a los integrantes que estuvimos en esa comisión. Miriam, ¿tú conocías o tenías conocimiento de que sí existía el otro organigrama? De que existiera el otro organigrama. El otro organigrama, yo no lo tenía en mis manos, yo no lo revisé, pero sé que sí existe. Lo que sí les puedo decir es que de la administración anterior, 2015, 2018, jamás hubo un acuerdo de ayuntamiento donde se aprobara un organigrama. Esa es la intención de ahora, de aprobar el organigrama. Si está en la línea, si está en red, si está en el sistema, si está en la página, es porque ya estaba anteriormente, no porque esta administración lo haya subido. Pero sí tenías conocimiento de que sí existía el organigrama, es mi pregunta. ¿Tenías conocimiento de que existía? Sí, que estaba en la página. Gustavo, ¿tú también conocías que estaba? Señora Presidenta, ¿usted tenía conocimiento que existía? Que existía el que se estaba manejando como se está manejando actualmente, de alguna manera debe de emanar. O sea, sí tenían conocimiento de que no está aprobado, no está aprobado. Mi pregunta a esto es el que si en una comisión, y estamos actuando de buena fe la gente que estamos en la comisión para decir, sí lo acepto. Porque cuando un representante, que fue el que nos lo solicitó, al decirle a mi compañera que no existía, nadie comentó, él sí existe, y podemos manejar las cosas con opacidad. Yo creo que es nuestra transparencia como personas, primero que nada, y después como servidores públicos. Tenemos que darle a la gente esa confiabilidad de decir lo que está bien y lo que está mal. Si el señor quiso mentirnos, nosotros o ustedes no debieron haber dejado dar una respuesta, el de no existe. Porque está grabado en el video, cuando el señor contestó, no existía. Entonces, esa palabra pudo haber dicho, nunca se aprobó, hay uno, nunca se aprobó. Y de ahí, la comisión, podemos saber qué decidimos y qué no decidimos. Pero el que nos vengan a mentir a una comisión, cuando es alguien tan importante el que nos lo está diciendo, dices, bueno, pues sí es el que está manejando la base del programa del municipio. Y así confiamos en una persona, señora presidenta, discúlpeme, me siento realmente traicionada, defraudada, porque yo voté con toda la fe de que estaban diciéndonos la verdad. Fueron varias preguntas las que se hicieron en base al cronograma y varias preguntas que fueron con mentira. Perdónenme, pero cuando tenemos una comisión, tenemos que respetar a los regidores, que confiamos en buena fe, en decir, sí acepto. Esto es el patrimonio de nuestro municipio, hablamos de dinero y hablamos de gente que está en una postura para venir a defender la economía del municipio. Gracias. Presidenta, me permite un segundo, Conchita, gracias a todas por su participación. Entiendo a lo mejor la situación en la que ustedes tomaron la cuestión en la comisión. Número uno, no estamos hablando de dinero. Esto es un organigrama, simplemente es para la forma de trabajo. Todavía no estamos autorizando ni plantillas, ni presupuestos, ni nada. Ni personal. Ni personal. Estamos autorizando un organigrama que va a ser la forma en la que va a operar el ayuntamiento. No estamos hablando de dinero, eso será más adelante. Organigrama, solamente. Ahorita. Para si no existía o si existía, el que va a existir es este. A ver, el tema es la mentira de no existía, uno. Y dos, la regidora nos está comentando que ya investigó y sí están ganando algo que todavía no aprobamos. Entonces, claro que estamos hablando de dinero, porque ya están ganando un sueldo esas personas. Entonces, sí estamos hablando de dinero y economía del municipio. Y lo peor, estamos hablando de la deslealtad al decir una mentira. Eso es lo peor. Bien, puedo participar, presidente. Muchas gracias, presidente. Miren, efectivamente, en la administración anterior, por obviedad, se tuvo que trabajar en una estructura. Y esa estructura se llama organigrama. Simplemente no se autorizó por ayuntamiento. Entonces, tan queremos darle la formalidad en esta administración, que se está presentando en una sesión de ayuntamiento, para ser aprobado, o en su caso contrario, si alguien tiene una opinión diversa, en otro punto de vista, pues no lo aprueba. Pero simplemente el organigrama es la manera de funcionar, es una estructura. Y estamos aprobando la estructura. Una vez que se aprueba la estructura, se trabaja o se aprueba en base a lo que nos explicaba Miriam, al personal. Entonces, por obviedad existía el organigrama. Nunca fue aprobado a través de una sesión de ayuntamiento. Simplemente. Entonces, hoy queremos darle esa formalidad, queremos tomar en cuenta a todo el ayuntamiento, quienes conformamos el ayuntamiento y quienes tenemos voz y voto. Entonces, por eso se está presentando aquí. Y lo vimos en la comisión de administración. Entonces, existía y está en la página. No fue autorizado en el transcurso de la administración, más sin embargo, por obviedad, se trabajó en base a una estructura. Entonces, sí hay un organigrama. A mí me hubiera gustado, compañeros, con todo el respeto, cuando sepamos algo que el funcionario nos está mintiendo, aclararlo. Aclararlo por transparencia. Si ustedes conocían de que sí existía, cuando le contestó a la compañera regidora, Betty, que no existía, ¿por qué no nos aclararon ese tema tan sencillo, empezando por ese tema tan sencillo, para saber que de ahí parte toda una opacidad de lo que queremos hacer? Sí, bueno, los gobiernos municipales tenemos la atribución, el ayuntamiento tiene la atribución de determinar cómo se va a estructurar. Nosotros tenemos en base a un reglamento de gobierno que no cumple, pues, si lo han revisado, desde el 2000, que tiene una forma primaria de regularse y que necesitamos ahora y actualmente, a partir del organigrama, ya trabajar con esas miras. Lo que se venía trabajando en la administración pasada, y lo digo porque yo me tocó estar también de regidor ahí, era que no se probó un organigrama tal cual como lo estamos haciendo ahora, lo que se probaba era en el presupuesto. Es decir, en el presupuesto le daba asignación para tal jefatura, para tal lado, y en base a eso se asignaba. Entonces, ahora lo que estamos proponiendo es una estructura, una base, y de aquí obviamente partir para todo lo demás. Es una propuesta y, bueno, yo creo que el debate es en la estructura, cómo está presentando, no tanto el otro, que se respeta los puntos de vista, insisto. El debate es cómo está la estructura ahora y cómo avanzamos hacia un nuevo reglamento y hacia una visión, obviamente, donde estructuremos la parte de transparencia, donde las dependencias tengan una vinculación muy directa, que esté bien claro quién son los jefes, quién son los directores, quién es la responsabilidad. Y yo nada más tengo, ya para cerrar, digo, al menos de mi participación, una observación, que es un tema de, y me gustaría comentarlo, el tema del controlor municipal, el controlor municipal, esa figura, pues bueno, al final ya hay una nueva ley de responsabilidades de las políticas administrativas, donde ya a los municipios nos obligan a que conformemos nuestro órgano de control interno. Entonces, nada más, digo, si me permiten, con esa lavedad, nada más cambiar esta parte de controlor municipal por órgano interno de control. Este órgano interno de control es el que va a investigar, a revisar todas las faltas administrativas y va a sancionar a los servidores públicos, va a presentar denuncias a la Fiscalía Especializada de Corrupción, es decir, es la que va a implementar todo el procedimiento. Entonces, nada más, con esa lavedad, me gustaría, en este momento, que es el indicado, cambiar nada más el controlor municipal por órgano interno de control. De acuerdo. Ya está bien. Les pido levanten la mano, los que estén a favor en aprobar, los apuntos expuestos. A ver. Yo creo que ya fue suficientemente explicado, comentado. Si no están de acuerdo, están de acuerdo. Si fue una mentira o no fue una mentira, yo creo que está más que suficiente. Si es algún punto diferente, de acuerdo, Carmelita. Mira, es sobre el mismo organigrama, pero es una observación. Yo le pregunté al oficial mayor que, en relación a lo que se manejaba en la administración pasada, si este nuevo organigrama que nos presentaba había disminuido en puestos, y me dijo, pues, uno, dos, tres, muchos. No lo traigo aquí anotado, me dijo. Pero muchos, se disminuyeron muchos. Y resulta que al compararlo con el organigrama que no estaba aprobado, pues, hay más puestos en este nuevo que en los anteriores, que en los tres anteriores. Hay más puestos en este organigrama. Esa es mi observación. Bueno, eso si quieren lo volvemos a ver en la Comisión de Administración. Otra vez. Pero ahorita, en este momento, los que estén de acuerdo, en aprobar. De acuerdo, Chacho. Yo también quiero participar en este tema de organigrama, porque hay muchas dudas, la verdad que yo tengo muchas dudas sobre personales, que varios de mis compañeros también he hecho. Efectivamente, cada año se aprueba, también con todo el presupuesto de egresos, aprueba la plantilla de personal que va a estar aprobando en ese año el presupuesto de egresos. Y, por supuesto, hay una organigrama en base a esta plantilla de personal, la cual está cogiendo. Aquí, este es el organigrama 2018, con el que se empezó a trabajar el ejercicio presupuestal de este año. Y esta es la propuesta que nos están dando. Prácticamente es, como diría un comunicólogo de obra funcional público, se ve que la democracia está un poco fea, gorda, y eso va a ser preparado. Nuestro trabajo es hacerla bonita, delgada y operada. Para ser un organigrama, pues se tiene que seguir en diversos pasos, ¿no? De entrada, tenemos una ley de la realidad de abajo del Estado de México, y los municipios que nos dicen que debemos optimizar las estructuras orgánicas y ocupacionales de los sujetos obligados y el Ayuntamiento de Pertán es un sujeto obligado. Tenemos que ver y respetar el ámbito de las competencias y la atención de las materias propias del municipio. El tamaño debe ser racional y proporcional al tipo de necesidades que tenemos como municipio. Debemos prevenir, sobre todo, lo más importante, la prevención de los bienes y servicios a los ciudadanos. Es importante y dispensable que la mayor parte de los recursos se consuman en dicha materia. Hoy por hoy tenemos el presupuesto de pesos solamente el 5%, 6% se va a inversión de obra, el 70% se va a tener una anónima. Bueno, el lunes estuvimos ahí en la delegación de Tantan, y esto es preocupante y nos debe ocupar. Se hablaba de la posible reducción de un 10% de las participaciones federales para el siguiente año, por las nuevas reglas del futuro reciente de la República de nuestro querido país. Y debemos trabajar es porque comentaba el jefe de Inglaterra en esa reunión que el 94% de los intereses de Tantan son participaciones federales. También comentábamos ahí en esa reunión de que las necesidades son muchas y los recursos son pocos. Hay un grupo de estudiantes, cuantos, los cuales solicitaban un recurso, o no hay ningún apoyo para tomarse de la delegación a seguir sus recursos aquí en la cabecera. O sea, hay muchas necesidades. Y yo veo que el organigrama, pues, tiene un poco de diferencia a la que debe de estar ejecutándose en este año, porque se crean varios supuestos. Yo, mi punto de vista es que deberíamos estudiar muy bien las necesidades del gobierno municipal, de las diversas áreas, que la Comisión de Asiencias, porque hay que meterle la mayor, por supuesto. Si aprobamos este reglamento que se nos propone hoy, hay varios supuestos que ya están trabajando. De hecho, eso es ilegal. Se le está pagando a servidores públicos de un organigrama que no está aprobado todavía. Y eso es preocupante. Y además, un organigrama debe tener una agilación, tiene que tener una lógica, tiene que tener un sentido común. Si va a haber alguna dirección, es porque esa dirección va a tener que pacturas a su cargo. Si va a haber una que pactura, es porque esa que pactura va a tener combinaciones a su cargo. Y yo aquí no veo... No es solamente el organigrama, es que en el pasado y en otras administraciones he visto esto. Pero estamos en tiempo y forma de arreglarlo. Yo, por ejemplo, lo que encontré es en el taller, gente de matrimonio y vehículos. Actualmente hay una coordinación de mecánicos. Ahora se tiene creado una coordinación de mecánicos. Unas para vehículos de gasolina y otras para vehículos de diésel. Y cuando compremos un vehículo híbrido o eléctrico, también se va a crear una coordinación de mecánicos. Y el tema de esta coordinación, solo por poner un ejemplo, ahí vamos a tener un gasto de doscientos setenta y dos mil ciento ochenta y nueve pesos. Para todo, nada más que esa coordinación. La Jefatura de Testividades. Yo sí le pediría a la policía mayor, que está aquí presente, que nos explicara cada uno de esos nuevos espacios. Que nos digan por qué se están proponiendo, debe para crearse un espacio, un gran grado dentro del gobierno municipal, pues tener una coordinación manual de funcionamiento, de objetivos. No es una empresa particular del gobierno municipal, es una empresa pública. Y aquí veo, mira, el dinero, todo lo que pasa es. Veo, por ejemplo, la Secretaría Particular, donde está la coordinación de logística, la coordinación de relaciones públicas y la Jefatura de Gestoría. ¿Por qué es Jefatura de Gestoría? ¿Tiene coordinaciones, acaso, a su cargo? Porque si no es así, debe ser coordinación de gestoría. El tema de la Jefatura de la Unidad de Transparencia, ¿por qué es Jefatura de Gestoría? El tema de la dirección de educación, que solamente tiene dos coordinaciones a su cargo, que no tiene jefaturas. Yo no voy a proveeduría, aquí desaparece la Jefatura de Gestoría. O sea, hay muchas cosas aquí que yo no me guardo. Tengo las obras públicas, coordinaciones y citaciones. Cuando las citaciones enlazan a la Jefatura de Gestoría… ¿Sola? ¿Sola? ¿Aquí está el proveeduría? Aquí está. Es que ni siquiera puede ver bien las… aquí aparece proveeduría. ¿Quién quiere presentar proveeduría? En el orden del día. Yo creo que desde el principio, Chacho, está mal. Yo creo que lo peor es el engaño. Yo creo que eso se tiene que revisar bien, con transparencia. Si se quieren crear… No vamos a repetir lo mismo. Les pido levanten las manos si están a favor de aprobar el punto expuesto, sí o no. Yo creo que aquí venimos a escuchar, no nada más… No, es que estamos repitiendo lo mismo. Si hay cosa diferente, adelante, Chacho. Doctor, con mucho gusto. Sí, en relación a los organigramos, recordar que es un organigramos grande, pero también es relación a los organigramos funcionales. Usted lo comentaba hace la tiempo que los organigramos crean un poder de aplicar recursos, se van a aplicar recursos. ¿Tenéis que tener todos los cuidados de que esos recursos se entiendan muy bien? A mí me preocupa de otra manera que quiero hablar de los servicios médicos en este momento para explicárselos por qué no sería el organigramos. No era así como está este organigramos. Primero, porque veo que hay muchos puestos, por ejemplo, coordinador administrativo, coordinador de pruebas, municipal de salud. Y yo quiero comentar que antes, cuando entró la administración pasada en el 2015, en los servicios municipales, nada más había cuatro médicos municipales y había los consultorios, en lo que era la nueva, por ejemplo, como los estados. Y quiero preguntarles que teníamos con los 2.200,000 municipales más aparte también sus familiares. Pero a partir del 2015, con información que nos proporciona aquí mismo, tenemos que ahorita, a base de los programas, un jefe, dos coordinadores, 17 médicos, 6 odontólogos, 14 enfermeras, 6 auxiliares administrativos, un chofer, para realizar a los 200 empleados, nada más empleados como 200 empleados, y en Montero, aumentada como 200 casos en el principio, los integró de cuatro médicos a 47 empleados municipales. Es una muy grande contratación de personas en este grupo, favorecidos por estos de han migrado. Pero lo más preocupante del caso es que, la verdad, no es esto de haber pasado en el 2015 a partir de octubre, el trabajo que han tenido estas personas es realmente del bolsoso. Es tenoso, que ahorita se les está pagando en octubre a una persona, a un médico, no es como son dos médicos que nada más bien una sola consulten todo el mes, y se les va con su suelo completo. También tenemos el reporte de un médico que nada más dio dos consultas, otro doctor que nada más dio tres, otro médico que dio tres, otro médico que dio tres, otro médico once, y una gran cantidad de médicos que dio de 25 a 45 consultas al mes. Esto es una consulta por día, cuando un lado a cinco médicos que sí que vieron trabajados, y en su actividad de forma de igual, que llegaron y estaban los humanos en forma conforme a los hospitales, de que hubieran de doce, a catorce consultas por día, cinco médicos de clases personales. Este tipo de radiografía nos dice que haya un exceso de gente y muy poca productividad, pero me preocupo mucho también, y aprovechando que está aquí en la oficina mayor, yo creo que se preocupa más por implementar los cargos, pero ahora no lo trabaja. No hay claves de trabajar. Ahorita, por ejemplo, si usted lo pese a otro servicio de servicios municipales, en la farmacia no se encuentra ningún control, cualquiera puede grabar las cosas, se las puede llevar, no hay entradas y salidas, en lo administrativo igual también. Entonces, se preocupa, eso es uno más, pero es lo que hay que hacer porque haya personas que trabajan, pero no pueden supervisar y evaluar su trabajo. Me preocupa la zona de los medicamentos, porque seguimos la mitigencia de la administración pasada y les digo que en septiembre, en septiembre nada más se gastan 86 mil pesos en puros cicloprópicos. ¿Ahorita seguimos con el mismo tiempo? No, doctor, eso no. 86 mil pesos se gastaron en puro medicamento y fertigerado, fue un plan de clonacepar, se gastó más en pago de partos, en partos de hospitalización. Bueno, doctor, disculpe que le diga, estoy pidiendo la autorización del organigrama, eso lo podríamos ver más adelante en la comisión de salud o en la de administración, como usted guste. ¿Lo vamos a ver claro? Claro. ¿La mitad política de razonamiento es por qué no vamos a... Porque es muy... sí, está en todo su derecho. Si me ofirió a hacer, me encontra y no fue que finalmente... Claro, está en todo su derecho, doctor. Y comento, pues, en este aspecto, porque hay muchas cosas que parecen que son trascendentes, pero que inclusive tienen responsabilidad legal. El ayuntamiento, comento este punto, porque no tuvo el permiso ni la esencia sanitaria para estar manejando psicotrópicos y esa es una implicación legal. Y hay muchos funcionarios que ahorita están con nosotros y que estudiaron la administración pasada y las cosas siguen igual. Me preocupa por esa razón, que no interventemos más la cantidad. Me comento, porque este es de octubre, la información que tengo en el plan de trabajo está realizando, es con nosotros en ese sentido. Y no existe ningún cambio todavía que el concurso de servicios municipales. Pero el fundamento no es que el rechazo entre normas... Estoy de acuerdo. ...este organizado, porque sí incrementa la cantidad personal. Y incrementa, inclusive, que hay otras personas que no trabajan y que se les paga. De acuerdo. Pero nada más decirle que con respecto al medicamento, se ha dejado de dar todo ese tipo de medicamentos, no se están surtiendo. Yo creo que le dieron el del mes pasado, el de septiembre o el de la administración pasada. Porque con respecto a esta administración, doctor, eso sí le puedo decir, no es verdad. Sí, nada más sí aclarar y a todos los compañeros que si hacemos ver algo, no es por molestar, señora presidenta. No es por molestar, es porque es nuestro papel. Estás en todo tu papel. Creo que no debe molestarse, debe al contrario. Si tenemos un grupo de regidores que se preocupan en ver, en aprobar, es porque estamos analizando las cosas. Ese es nuestro papel. Bueno, ahorita el que gusta lo aprueba y el que no lo aprueba. Les pido levanten su mano si están a favor de aprobar, el punto es puesto. Yo tengo una propuesta. Adelante. Ya no voy a dar más información que aquí tengo, ya lo he dicho, doctor. Yo también estoy con la de este organigrama. Yo lo que sí pido es, en vista de lo que ya comentamos, lo que pudimos haber comentado, se suspenda de inmediato, no se apruebe el organigrama, que se suspenda de inmediato los parques que se han hecho a cabo de los funcionarios públicos, que ya están en orden, que ya no están aprobados, y que mi propuesta sea sometida a votación al pleno de este morado del cuerpo de inicio. Si les gusta aprobar la propuesta del licenciado. Y les pido la propuesta en mención que hicimos. Les pido que levanten sus manos que estén a favor de aprobar el punto expuesto como con la modificación que hizo el licenciado Alfredo. ¿En contra? Ellos ya habían votado. Abstención. Se aprueba por mayoría. Le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al número 4. Sí, con su permiso, presidente. Punto número 4 es oficio enviado por el ciudadano Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez, síndico municipal, mediante el cual da a conocer el oficio número DPL-2098 y 2100-61-18, así como el DPL-2027-61-18, suscritos por el secretario general del Honorable Congreso del Estado de Jalisco, donde remite los acuerdos legislativos números 2098-61-18, 2100 y 2127-61-18, respectivamente, a través de los cuales formulan un respetuoso exhorto para número 1. El 2098-61-18 es para actualizar los atlas de riesgos. Este turno es propuesto por la Presidenta Municipal para la Comisión Edilicia de Protección Civil y Bomberos. El número 2, que es el 2100-61-18, que se haga una revisión en las guarderías y demás centros de atención y cuidado infantiles, con el objeto de promover y salvaguardar la salud e integridad de los niños y niñas jaliscienses. Este turno es propuesto por la Presidenta Municipal para la Comisión Edilicia de Derechos Humanos e Igualdad de Género y Asuntos de la Niñez, colegiada con la Comisión de Educación, Innovación, Ciencia y Tecnología. El número 3, el 2127-61-18, es que se contemple una partida en el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019, que garantice la creación y operación de los centros de control animal. Este turno es propuesto por la Presidenta Municipal para la Comisión Edilicia de Protección Civil y Bomberos. ¿Es cuánto? Les pido que levanten la mano si están de acuerdo en aprobar los turnos propuestos. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, que es el número 5, lectura y discusión y aprobación del dictamen, por lo que le solicito al Secretario General de Lectura al inciso A. Sí, con su permiso. El inciso A es un dictamen de la Comisión de Educación para que, primero, se autorice apoyar con la cantidad de mil pesos mensuales en la escuela primaria denominada Benito Juárez, con domicilio conocido, en el fraccionamiento de los sauces de esta ciudad, lo anterior para el pago de renta de dicha institución educativa. Segundo, se apruebe que el apoyo sea retroactivo al mes de octubre de 2018 y por lo que resta del año. Tercero, el recurso se ejercerá del proyecto Apoyo a Instituciones Educativas, partida 443, Apoyo a Instituciones Educativas. ¿Es cuánto? Adelante, regidora Blanca Estela de la Torre Carvajal, presidenta de la Comisión de Educación, Innovación, Ciencia y Tecnología. Tiene el uso de la voz. Muy buenas tardes, compañeros, regidora. Por el permiso, por el permiso, señora Luznete. Les solicitamos que se apruebe la reconciliabilidad al apoyo que está autorizado de su institución educativa para poder seguir ofreciendo el servicio educativo, ya que no cuenta con un agua disponible y les estamos apoyando con el pago en la renta. Les apoyamos un 50%, que sería la renta de mil pesos mensuales, hasta el 10 de diciembre. ¿Es cuánto? Les pido levanten sus manos si están a favor en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza apoyar con la cantidad de mil pesos mensuales a la escuela primaria denominada Benito Juárez, con domicilio conocido en la fraccionamiento de los sauces de esta ciudad, de conformidad con el respectivo dictamen. Les solicito al secretario general de lectura al punto siguiente, que corresponde al inciso B. Sí, con su permiso. Este también es un dictamen de la Comisión de Educación, donde solicita primero. Se autoriza apoyar con la cantidad de tres mil quinientos pesos mensuales a la escuela primaria denominada Primero de Mayo, ubicada en la calle San Francisco de Asís, número 640, en la colonia San Gabriel de esta ciudad, lo anterior para efecto de cubrir el gasto de auxiliar administrativo de la institución educativa que nos ocupa. Segundo, se apruebe que el apoyo sea a partir del primero de noviembre y hasta el 19 de diciembre de 2018, en virtud de que se excluye el periodo de vacaciones decembrinas, por lo que se realizará solo el pago proporcional a los días laborados durante dicho mes. Y tercero, el recurso se ejercerá del proyecto apoyo a la gestión educativa a partir de 443, apoyo a instituciones educativas. ¿Es cuánto? Adelante, regidora Blanquistela de la Torre, Presidenta de la Comisión de Educación, Innovación, Ciencia y Tecnología. Tiene el uso de la voz. Con su permiso, señor presidente. De igual manera, es también continuidad a este apoyo a esta institución educativa, que es el apoyo administrativo, ya que el centro de trabajo, la escuela primaria no cuenta con directo designado y se le está otorgando el apoyo hasta el 20 de diciembre, hasta el 19 de diciembre. Y ya se cuenta con el presupuesto asignado. Les pido levanten su mano si están a favor en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad de las presentes. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza apoyar la cantidad de 3.500 pesos mensuales a la escuela primaria denominada 1 de mayo, ubicada en la calle San Francisco de Asís, número 640, en la colonia San Gabriel de esta ciudad, tal como lo establece el dictamen anexo. Les solicito al secretario general de lectura el punto siguiente, correspondiente al inciso C. Sí, este es un dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública, para que se autorice la recepción por parte del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de las obras de urbanización del desarrollo turístico campestre, especial denominado Jardines de San José, ubicado por el Camino de la Cebadilla, al noroeste de San José de Basarte, Jalisco, toda vez que cumple con los requisitos que marca el Código Urbano y demás leyes y reglamentos relativos y aplicables. Es cuanto. Adelante, regidor Luis Arturo Casillas Peña, presidente de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública. Tiene el uso de la voz. Con su permiso, señor presidente. Muy buenas tardes a todos. Esta petición es para hacer la recepción formal de este fraccionamiento ubicado en San José de Basarte. En la Comisión de Obras Públicas hicimos la revisión que cumplía con las constancias respectivas, con los documentos, para hacer la recepción en tiempo y forma. Es cuanto. Les pido levanten sus manos y estén a favor en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad de los presentes. Se autoriza el acuerdo que da de la siguiente manera. Se autoriza la recepción por parte del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de las obras de urbanización de desarrollo turístico campestre especial denominado Jardines de San José, ubicado por el camino de las cebadillas al noroeste de la ciudad de San José de Basarte. Le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso D. Sí, con su permiso. El inciso D también es un dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública, donde solicita la recepción por parte del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de las obras de urbanización de la etapa 6 del fraccionamiento habitacional denominado Las Fuentes, ubicado por la carretera Tepatitlán-Arandas, en la delegación de Capilla de Guadalupe, Jalisco, toda vez que cumple con los requisitos que marque el Código Urbano y demás leyes y reglamentos relativos y aplicables. ¿Es cuánto? Adelante el regidor Luis Arturo Casillas Peña, presidente de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública. Tiene el uso de la voz. De igual manera, con su permiso. Este fraccionamiento en su etapa número 6 también cumple con los requisitos. Está ubicado yendo hacia Capilla de Guadalupe, en la carretera a mano izquierda. Se cumple con la normativa, con las especificaciones, las áreas de donaciones y los documentos requeridos. ¿Es cuánto? Les pido levanten sus manos si están a favor en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza la recepción por parte del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de las obras de urbanización de la etapa sexta del fraccionamiento habitacional denominado Las Fuentes, ubicado por la carretera Tepatitlán-Arandas, en la delegación Capilla de Guadalupe. En vista que se desahogó ya el punto E y F, pasamos al punto G. Le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente correspondiente al inciso G. Sí, con su permiso. Este es un dictamen de la Comisión de Calles, Estacionamiento y Nomenclatura, para que se autorice la nomenclatura de las vialidades que se encuentran dentro del desarrollo urbanístico habitacional con licencia de urbanización, denominado Rinconada del Valle, la cual mantiene congruencia con la zona, quedando como sigue. Calle Monte, que es una continuación de vialidad existente, lo mismo que Calle Avellano, Calle Mezquite, Calle Montaña, Calle Cascadas, Calle Pastizales, Calle Meseta, Calle Dunas, Calle Barrancas y Calle Valles. Es cuanto. Adelante, el regidor Gustavo de Jesús Navarro, Presidente de la Comisión de Calles, Estacionamientos y Nomenclaturas. Tiene el uso de la voz. Muchas gracias, Presidente. Con su permiso. Bien, pues, solamente mencionar que contamos con un dictamen de la Jefatura de Planeación donde se hace la revisión previa a la aprobación en la comisión. Cuando se solicita un nombre de calle, se revisa que no sea una calle que ya existe, en el caso de ser una calle nueva. Y en este caso, ustedes ven que todas las calles son continuidad. En la comisión lo revisamos, son calles que ya existen, aledañas a esta área del fraccionamiento. Por lo tanto, no hay ningún problema o ningún inconveniente en que se aprueben los nombres propuestos por los solicitantes, revisados por la Jefatura de Planeación, donde nos dice que no hay inconveniente. Les pido, levanten sus manos si están a favor. Ah, sí. Una pregunta, claro. Dijiste, Gustavo, que no se repite el nombre, aunque sea de patroclada. Sí. Tenemos una montaña acá en frente de Coto del Rey. Y es únicamente montaña, o montaña y algo. Sí. ¿Y está autorizada? ¿En qué fraccionamiento? ¿Y no es continuidad esta misma? No, este es en Rinconada del Valle. Rinconada del Valle. Ajá. Entonces, puede ser que sea continuación. Es continuación. Porque es acá para el Santa Fe, ¿verdad? Exactamente. Es continuación. Sí, porque sí se continuó. Sí, vete. Así es. Y vas a mencionar. Y un rato poquito a lo que decía respecto a Gustavo, que era continuación. Y ya se revisó por la parte de la... Así es. Donde sí se verifica, pues, de información. Sí. Y yo, de alguna manera, que no continúe allí, choca. Sí, puede ser que en el trayecto de la calle, o en la continuación de la calle, haya alguna interrupción, sea por un parque, por un fraccionamiento privado. Y después continúe. De acuerdo. Bien. Gracias. Les pido levantar sus manos si estén a favor en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza la nomenclatura de las vialidades que se encuentran dentro del desarrollo urbanístico habitacional con licencia de urbanización denominado Rinconada del Valle, de conformidad con lo propuesto del dictamen anexo. Le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso H. Sí, con su permiso. Este dictamen también es de la Comisión de Calles, Estacionamiento y Nomenclatura, donde solicita, se autoriza la nomenclatura de la calle Quinoa, que se ubica dentro del centro poblacional denominado El Molino, perteneciente al municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Es cuanto. Adelante, regidor Gustavo de Jesús Navarro, presidente de la Comisión de Calles, Estacionamiento y Nomenclatura. Tiene el uso de la voz. Muchas gracias, presidente. Con su permiso. Bien, pues miren, por ejemplo, en este caso, el solicitante nos proponía el nombre Trigo. Entonces, la jefatura de Aplanación, quien hace esa revisión, nos dice, esa calle ya existe y en ese fraccionamiento los nombres de las calles son de semillas. Entonces, ellos proponen la calle Quinoa para que no repita los nombres que ya hay en ese mismo fraccionamiento. Entonces, esta es única calle y también tenemos el dictamen emitido por la jefatura de Aplanación. Incluso, aquí agregamos un croquis del plano del fraccionamiento, donde ustedes pueden ver dónde está ubicado. Muchas gracias. Les pido que levanten sus manos si están a favor en aprobar el punto expuesto. Se aprobó por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza la nomenclatura de la calle Quinoa, que se ubica dentro del centro poblacional denominado El Molino, perteneciente al municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente, que corresponde al inciso I. Sí, con su permiso. Este es un dictamen de la Comisión de Derechos Humanos e Igualdad de Género y Asuntos de la Niñez, para que, primero, se apruebe dejar sin efecto el acuerdo de Ayuntamiento número 573-2015-2018. Segundo, se apruebe la integración del Sistema Municipal de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, el cual se conformará con los titulares de las dependencias municipales, entidades públicas estatales y federales, así como organismos y asociaciones de la sociedad civil en el municipio, quedando de la siguiente manera. Estará integrado, según el reglamento municipal, por presidente municipal, por un secretario ejecutivo, por el síndico municipal, por el secretario general, encargado de la hacienda y tesorero municipal, la presidenta o el presidente del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del municipio, el director del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, el regidor presidente de la Comisión de Educación, el regidor presidente de la Comisión de Asistencia Social, el regidor presidente de la Comisión de Cultura, el titular del Instituto Tepatitlense de la Mujer, titular del Instituto Municipal de la Juventud, titular del internado Juan Villalpando, Asociación Civil, titular de la Casa Hogar Villa Francisco Javier Nuño, Asociación Civil, titular de la Casa Hogar Ana María Casillas Cruz, Asociación Civil, el procurador social del Sistema Municipal, titular de la Oficina de Derechos Humanos en Tepatitlán, titular del Área de Prevención Social de Tepatitlán, titular de la Fiscalía Regional, titular del programa DARE en el municipio, director de Protección Civil Municipal, director de Fomento Deportivo, Actividad Física y Recreación, titulares del Sistema Judicial, director del Hospital Regional de Tepatitlán, director del Centro de Salud de Tepatitlán, titular del Instituto Municipal de Ciencias Forenses, titular de la Policía Federal con destacamento en Tepatitlán, titular de la Policía Federal Ministerial, subsede Tepatitlán, y dos representantes de niñas, niños y adolescentes. Es cuanto. Les pido levantar. Adelante, regidora Conchita, presidente de la Comisión de Derechos Humanos e Igualdad de Género y Asuntos de la Niñez. Gracias, buenas tardes, compañeros. Bueno, vemos que es la integración para poder empezar a trabajar con el sistema de integración de niños para la protección de niños y niñas y adolescentes, y vemos que está integrado por una gran cantidad de personas, que es lo que nos marca la ley para poderlo seguir. Por eso les pedimos que aprueben también que haya dos personas de la sociedad civil y con un representante y un suplente para poderle dar seguimiento, porque vemos que ya está bastante grande, y también niños que puedan expresar y darle seguimiento a este programa. Gracias. Les cuento. Les pido levanten sus manos si están a favor de aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Primero, se aprueba dejar sin efecto el acuerdo de Ayuntamiento número 573-2015-2018. Segundo, se aprueba la integración del Sistema Municipal de Protección Integral a Niñas y Niños y Adolescentes de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de conformidad con los términos del dictamen respectivo. Le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso K. Sí, con su permiso. Este dictamen es de la Comisión de Hacienda y Patrimonio donde solicita, primero, se autoriza la renovación del contrato de prestación de servicios que celebran por una parte el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco y las empresas denominadas Beridos México SADCB y EXISA México, no, más bien, ESISA México, bueno, creo que sí, SADCB para la emisión del pasaporte mexicano. Segundo, dicho contrato será a partir del 1 de octubre de 2018 hasta el 14 de enero de 2019. Tercero, se faculta a los representantes del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a los ciudadanos Marilena de Anda Gutiérrez, Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez, Lucía Lorena López Villalobos y José María Gómez Martín, en su carácter de presidente municipal, síndico municipal, secretario general y encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, respectivamente, para la firma del contrato correspondiente. Es cuanto. Licenciado síndico. Bien, bueno, con su permiso, presidente municipal. Tienen en sus manos el dictamen, los que estuvieron, y estuve también presente, me tocó en calidad de voz, esta propuesta que nos hace la ex-coordinadora de pasaportes, de la oficina de enlace de relaciones exteriores. Bien, este es un sistema que, bueno, se ha venido realizando en la dependencia. Desde hace 18 años. Desde hace 18 años, abrimos el sistema, y lo que ha traído son beneficios, porque este sistema lo que provoca es que el trámite sea más rápido, más ágil, y los ciudadanos de la región vengan a Tepatitlán, obviamente previo pago impuesto respectivo, y obviamente directamente al municipio, por lo tanto es un proyecto que es redituable, en el buen sentido, pero además da buena imagen para Tepatitlán, de que el servicio de pasaporte mexicano es rápido, es expedito, y ahora sí que además trae turismo, si lo podemos decir en ese sentido. Entonces, lo vemos viable, o lo vio enviar a la comisión, se somete a su consideración para cualquier duda. Les pido levanten sus manos, están a favor de aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza a celebrar los contratos de arrendamiento de los valles públicos, así como de los estanquillos que se encuentran… Se autoriza la renovación del contrato de la prestación de servicios que celebran por una parte el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, y las empresas denominadas Beridos México S.A.D.C.B. e ICCESI e ICISA. México S.A.D.C.B. para la emisión de pasaportes mexicanos. Le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso L. Sí, con su permiso. Este dictamen es de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, para que primero se autorice a celebrar los contratos de arrendamiento de los baños públicos, parque de los maestros, unidad administrativa Morelos y delegación de Pegueros, así como de los estanquillos que se encuentran dentro de las unidades deportivas y parque del atleta de este municipio y sus delegaciones, de conformidad con lo establecido por los artículos del 103 al 119 de la Ley del Gobierno de la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, los cuales se describen a continuación. El número uno es el estanquillo de unidad deportiva Roberto Estrada Zamora, que está pendiente. El número dos es el estanquillo número uno de unidad deportiva Miguel Hidalgo, que queda para Carla Ramírez Soto. El número tres, estanquillo número dos, unidad deportiva Miguel Hidalgo, que queda para la ciudadana Otilia Padilla Martín. El número cuatro, que es el estanquillo número tres, unidad deportiva Miguel Hidalgo, queda para el ciudadano Rito Rodríguez Dorández. El número cinco, que es el estanquillo de unidad deportiva Los Viveros, queda pendiente. El número seis, el estanquillo de unidad deportiva Morelos, para la ciudadana Mercedes Barbalosa. El número siete, estanquillo unidad deportiva Juan Martín del Campo, para la ciudadana Janet Ponce Jaramillo. El número ocho, estanquillo unidad deportiva El Tablón, para la ciudadana Ramona Miranda Torres. El número nueve, estanquillo unidad deportiva Benjamín Pérez Mendoza, para la ciudadana Madel Rosario Jaimes Venosa. El número diez, el estanquillo de unidad deportiva Hacienda Popotes, para la ciudadana Rosicela Maciel Palos. El número once, estanquillo Parque de la Treta Jacarandas, para la ciudadana María Irma Esparza García. El número doce, estanquillo y baños públicos del Centro Recreativo PESA del Jigüite, para el ciudadano Juan Velázquez Hernández. El número trece, estanquillo unidad deportiva Delegación de Capilla de Guadalupe, para el ciudadano Salvador Martín Mojica. El número catorce, estanquillo unidad deportiva Delegación Capilla de Milpillas, para la ciudadana Rosa Alicia García Aguirre. El número quince, baños públicos Unidad Administrativa Morelos, para la ciudadana María Marbella Vázquez Lomelí. El número dieciséis, baños públicos del Parque de los Maestros, para la ciudadana María Rosario Velázquez de la Torre. El número diecisiete, baños públicos Plaza Principal Delegación de Pegueros queda pendiente. Segundo, la vigencia de dichos contratos será del primero de noviembre de dos mil dieciocho al treinta de septiembre de dos mil diecinueve. Tercero, se faculten los representantes del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a los ciudadanos María Elena de Anda Gutiérrez, Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez, Lucía Lorena López Villalobos y José María Gómez Martín, en su carácter de presidente municipal, síndico municipal, secretario general y encargado de la hacienda y tesorero municipal, respectivamente para la firma de los contratos correspondientes. ¿Es cuánto? Con permiso. Puedo preguntar, ¿cómo se escoge o se elige a quién se le da en arrendamiento? Ok, entonces le pido al síndico si nos dé la explicación de todo el punto. Con todo gusto, con su permiso presidente, compañeros regidores, esto se vio en la Comisión de Hacienda y Patrimonio. La propuesta, bueno, como ven ustedes, son diecisiete espacios, tres de ellos está pendiente. La decisión fue que, bueno, pues no hubo solicitudes, no hubo ciudadanos que les interesara la explotación de ese espacio, previa convocatoria. La convocatoria se dio tiempo, diez días hábiles, como quince días, para que la gente, los ciudadanos, se insertó pues en lugares públicos, en lugares deportivas y además en medios, redes sociales. Pero también hubo solicitudes, obviamente lo que en esos tres espacios lo que platicábamos era que la renta es muy cara y no te da pues para la explotación. Ahora bien, los que estuvieron pendientes ahí en la Comisión, los regidores, igual también con todo gusto pueden dar su punto de vista, se determinó, obviamente, en razón, primero se eligió de todas las solicitudes que había, si los que renovaban cumplían con todos los requisitos. En este caso, que cubriera, que tuviera el cobro hasta septiembre y octubre ya 2018. Y los nuevos se cumplieron con los requisitos. Yo una vez que hicimos eso, lo presentamos en la Comisión y lo que se determinó es que, bueno, yo también verbalmente les hice de conocimiento que me dimos a la tarea de revisar estanquillo por estanquillo y pues bueno, al final cumplen, o los que están actualmente cumplían con la meta, lo mínimo, sus pagos, que está encaseado, pero también en la Comisión se determinaron ciertos requisitos. Por ejemplo, para el siguiente año, porque son contratos de arrendamiento, ya vamos a ser, no me acuerdo quién lanzó la iniciativa, para el siguiente año ya vamos a ser más estructurados, es decir, ya vamos a medir a los que están en arrendamiento los lugares que, por ejemplo, los precios de los productos sean adecuados a los niños y que no se aprovechen el tema de que suban mucho los refrescos, las aguas, toda esta parte, que sea comercial. Esa parte, además que cumplan con sus requisitos de pago, de pago de la luz también, y que, pues bueno, no tengamos problemas los administradores de las unidades deportivas con los estanquillos, por un lado. Y bueno, se determinó, algunos de ellos, que vienen cumpliendo requisitos que son aceptables, se les dio el voto de confianza a estas personas que actualmente siguen. Y los que no salieron sorteados, en este caso, van a ser los que les vamos a ofrecer los puestos que están desocupados, los tres. Es un método que se determinó ahí. Y ya para el siguiente año, bueno, ya vamos a ir midiendo todo ese ejercicio para cuando el siguiente año estemos en esas condiciones, ya presentarles a los regidores que conforman la Comisión de Hacienda y Patrimonio, para que determine si siguen dándoselo a las personas o ya cambiamos. No sé si contestamos. Adelante. Sí, muchas gracias. Me quedó claro. Gracias. Oigan, nada más tengo una duda. Lo que usted comentaba es que el precio de las cuotas son muy elevadas. Mi pregunta es la siguiente. Yo no estoy en esa condición. Nos platicamos, Roberto nos hizo los antecedentes de lo que se ha platicado acerca de los estanquillos, pero ¿cómo determinan, o no sé si se pasa, qué cuota cobrar a cada estanquillo? Muchas gracias. Sí, claro que sí, regidora. En la ley de ingresos establece específicamente baños públicos, unidad Morelos. Tanto. Dos mil pesos, dos mil quintos pesos. No sé si por ahí lo dejemos. Es decir, todos estos lugares que estamos dando en arrendamiento ya está establecido en la ley de ingresos cuánto se le cobra. Lo que tenemos que revisar los regidores en julio, agosto, antes de presentar la ley de ingresos para el siguiente año, es revisar si efectivamente cumplen con esa cantidad, o le bajamos, o le subimos. Es parte del análisis que hay que revisar. Mientras tanto, ahorita, siguen las reglas de la ley de ingresos. Muchas gracias. Yo sí creo que es interesante porque, igual como tú comentaste, a lo mejor vosotros, yo me tocó verlo hoy, por ejemplo, pagaba mil ochocientos. Yo desconozco qué tantas estableciones es aquí. ¿Por qué? Porque si son espacios para los ciudadanos, pues que de alguna manera también ellos puedan sacar algo para ellos que les queda la productividad y también cumpliendo con estos votos. Muchas gracias. Sí, nada más sí aclararles a todos que si analizamos todos los puntos y tratamos de ver que todos los ciudadanos que tienen el estanquillo, pues sea favorable para ellos. Y lo vimos en cuanto a los que tienen, pues más, tenían más solicitudes, quiere decir que son más favorables. Y en esto también nos podemos dar cuenta para la próxima ley de ingresos, cuáles son más favorables a que les quede más dinero. El interés de nosotros no es el que nos den el dinero por eso. El interés de nosotros es generar que los ciudadanos tengan el beneficio y que estén bien cuidados. La señora presidenta, dentro de la comisión, sugirió que el dinero que se recopile de cada uno de estos estanquillos y de los baños sea para ellos, para darles mantenimiento y tengan mejor calidad cada vez. Entonces, nuestro interés no es sacar dinero de los estanquillos. Nuestro interés es que esté el servicio de los jóvenes, los niños y los adultos que los usan. Las familias puedan tener el servicio y que con ese dinero que se cobra se puedan mejorar las instalaciones del servicio que tenemos. Muchas gracias. También, dentro de la modificación que se daría a la ley de ingresos es ver el costo de los estanquillos que nos están rentando, porque si era por su ubicación era el costo muy alto, entonces nadie nos va a contratar y los niños o las personas que vayan a esa unidad deportiva se van a quedar sin comprar. Entonces, sí, nos tenemos que dar a la tarea de ver un precio justo donde todos ganemos y nadie pierde. Gracias. Entonces, les pido levanten sus manos si están a favor en aprobar. El punto es puesto. Se aprobó por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza a celebrar los contratos de arrendamiento de los baños públicos, así como de los estanquillos que se encuentran dentro de las unidades deportivas y parque del atleta de este municipio y sus delegaciones de conformidad a lo estipulado en el dictamen anexo. Le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso M. Sí, con su permiso. Este es un dictamen de la Comisión de Derechos Humanos e Igualdad de Género y Asuntos de la Niñez, donde pide autorización para lanzar una convocatoria con el fin de que dos representantes de la sociedad civil, un titular y suplente, formen parte del Sistema Municipal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, SIPINA, en los términos propuestos a través de la página oficial del Gobierno Municipal. Asimismo, se dé difusión en las cuentas de las redes sociales del Gobierno Municipal de conformidad con las bases y requisitos que se describen en la convocatoria respectiva a la cual se anexa el presente dictamen. Es cuanto. Adelante, Regidora Conchita, en el uso de la voz. Bueno, muchas gracias. La intención de la Comisión es invitar también a alguien de la sociedad civil, como les decía, para que involucremos a más personas, para que a lo mejor algún psicólogo, alguien que de veras tiene interés, algún maestro, algún padre de familia, simplemente que quiere estar dentro de la comisión, tenga la oportunidad de ver la problemática que tenemos tan grande en los derechos de niñas, niños y adolescentes, en la protección de ellos y también integrar a un niño para escuchar cuáles son, estar en un contacto más directo y saber discernir bien las problemáticas. Esta comisión es grande, lo único que queremos es lanzar la convocatoria para que alguien se inscriba, ver quiénes son con su currículum y que nos pueda apoyar para que esto sea más eficiente cada día, en servicio a los adultos. Con su permiso, señora Presidenta. Primero, es esta una de las propuestas que usted en campaña estuvo insistiendo, en la atención a la niñez. Yo creo que ahora, Conchita, me toca estar en esta comisión y felicidades. Sabemos que lo vas a hacer muy bien y con todo tu equipo, porque ya es hora, vamos, pero tú encabezando, unida a esta preocupación que desde campaña se estuvo viendo y que sí es necesaria la integración de la ciudadanía, de los psicólogos profesionales en todos los sentidos y de nosotros como municipio, para estar al pendiente de diagnosticar a tiempo cuáles son las situaciones que se presentan, como ya lo hemos platicado nosotros, tantas situaciones que parece que no pasa nada, pero que hay que puntualizar para prevenir todas las conductas de riesgo, que después no hay aún qué hacer, a dónde llevarlos, cuando ya son situaciones que se nos escapa, tanto de nuestra capacidad de atención, como de los medios para llevarlos a que sean atendidos dignamente. Entonces, pues, enhorabuena. Y me da gusto que esto ya se tomó las bases para continuar con lo que usted nos ha hecho ver en campaña. Gracias. Les pido levanten sus manos si están a favor en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza lanzar una convocatoria con el fin de que dos representantes de la sociedad civil titular y suplente formen parte del Sistema Municipal de Protección Integral de Niñas y Niños y Adolescentes, SIPINA, de conformidad con el dictamen respectivo. Le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso N. Sí, con su permiso. Este es un dictamen de la Comisión de Derechos Humanos e Igualdad de Género y Asuntos de la Niñez, para que se apruebe llevar a cabo la sesión solemne de ayuntamiento con motivo del Día Internacional de los Derechos Humanos, el día viernes 7 de diciembre de 2018 a las 10 horas, habilitándose como reciente oficial la Casa de la Cultura, doctor José de Jesús González Martín, dando lectura de manera activa a la Declaración Universal de los Derechos Humanos con la participación y asistencia de este Cuerpo Edilicio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Es cuanto. Adelante, regidora Conchita, tiene el uso de la voz. Bueno, con su permiso. La idea de hacer el acto solemne en la Casa de la Cultura es adelantar, es el día 10, el Día Internacional de los Derechos Humanos. Vamos a hacer el día 7, nos lo solicitan el día 7 para hacer conciencia antes y que la gente esté en punto para el día 10. Entonces, se invita a la sociedad, se invitan a los representantes y a todos y cada uno de los representantes del cabido que tenemos que dar respaldo a los derechos humanos de nuestra sociedad. Muchas gracias. Recordándoles que un día antes va a ser la solemne, la ordinaria en Capilla de Guadalupe. El jueves 6. Y este sería el viernes 7. Les pido que levanten sus manos si están a favor de aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se aprueba llevar a cabo la sesión solemne de Ayuntamiento con motivo de Ley Internacional de los Derechos Humanos el día viernes 7 de diciembre del 2018 de conformidad con el dictamen anexo. Le solicito a la Secretaría General de Lectura el punto siguiente que corresponde al inciso O. Sí, con su permiso. Este dictamen es de la Comisión de Desarrollo Sustentable donde solicita, primero, se autoriza la suscripción del convenio de colaboración entre el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco y la empresa Dimaplast para efecto de intercambiar materiales reciclables plásticos por productos de dicha empresa el cual tendrá vigencia por un año a partir del día 1 de octubre de 2018 y hasta el 30 de septiembre de 2019. Segundo, se apruebe que el precio para las operaciones de pago e intercambio de dichos productos sea de conformidad a las variaciones o valores del mercado. Tercero, asimismo, se faculten los representantes del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco los ciudadanos María Elena de Anda Gutiérrez Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez Lucía Lorena López Villalobos y José María Gómez Martín en su carácter de presidente municipal síndico municipal, secretario general y encargado de la hacienda y tesorero municipal respectivamente para que firmen dicho instrumento jurídico. ¿Es cuánto? Adelante, regidor Demetrio Tejeda presidente de la Comisión de Derechos Sustentable tiene el uso de la voz. Sí, muchas gracias por la licencia de todos ¿Quién pregunta que este tipo de convenio se debería desarrollar en el centro de tiempo? ¿Es un convenio muy eléctrico para toda la concesión porque se recicla material de plástico principalmente poliquileno, polipofileno y tal? Este tipo de material se utiliza para ser algunos tipos de materiales que nos sirven para limitar como algunas bancas, como cestos, como asaletos, como pedelones, como tallados y es un convenio que es este tipo de convenio con internet nada más que en las convenios que tienen en la causa de la 1 o 2 se puso que no lo vimos en la Comisión que el 50% se les pagará en especie y el 50% en material se le puso con el 100% que se le puso con la propuesta el 100% el material que se les pagará es decir, si nosotros entregamos entregamos a la basura de los plásticos ¿qué nos da equipos materiales? el 100% ¿sí? Entonces, la pregunta dice que el particular el 50% será enumerable y el 50% restante será por el intercambio de productos ese 100% como se ha hecho una comisión A ver, para que quede claro y poder aterrizar entonces sería el 100% con intercambio de productos no habría dinero de por medio, ¿verdad? Así es Perfecto Sí, fue la petición fue la petición de la persona en el caso de Guadal para visitar Les pido levanten sus manos si están a favor de aprobar el punto expuesto con la modificación que acaba de hacer el doctor Se aprueba por unanimidad El acuerdo queda de la siguiente manera Se autoriza la suscripción del convenio de colaboración entre el municipio de Tepetal de Morelos, Jalisco y la empresa Dibiflas para efecto de intercambiar materiales reciclables plástico por productos de dicha empresa el cual tendrá una vigencia de un año a partir del 1 de octubre del 2018 hasta el 30 de septiembre del 2019 Así mismo se autoriza los demás puntos del mismo Les solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso P Sí, con su permiso este también es de la Comisión de Desarrollo Sustentable en el que solicita primero se autorice otorgar a los empleados de la Jefatura de Hacienda Público de este municipio que realicen la recolección de material de reciclaje el 25% del recurso económico que se obtenga con respecto a la venta del material reciclable depositado tanto en los remolques de las rutas de servicio de aseo público como en los que se encuentran instalados en el Parque Bicentenario Vivero Municipal lo anterior en tanto no rebase el monto presupuestado para tal efecto segundo dicho apoyo sea retroactivo al mes de octubre y hasta el 31 de diciembre de 2018 tercero el gasto está contemplado en el presupuesto de egresos 2018 proyecto 89 cuidado del medio ambiente partida 441 ayudas sociales a personas es cuanto nuevamente tiene el regidor Demetrio el uso de la voz muchas gracias señora presidenta comentar ¿cuál es que este tipo de 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 ¿cuál es el tiempo? ¿cuál es el tiempo? la razón la sabemos es porque el municipio pero trabajan muy armamente todos ya en las gracias a la provincia de las y llevan también por ahí su vamos su contenedor donde ellos están guardando el plástico para poder un grupo de policía exacto el dinero se crea bien también que el 25% de lo que se les da a estos trabajadores yo estoy haciendo cuentas de más o menos de lo que de lo que se se ingresa con esta cantidad de basura o de plásticos o de reciclado porque no son solo plásticos sino que de repente usa un tipo de automaterial como maría como vidrio o etc me decía el administrador el administrador que actualmente más o menos están ingresando con 42.000 pesos de toda la basura entonces a las personas les faltaría un 25% de esos 40.000 pesos de esos 10.500 pesos se tienen que repartir de 7 empleados ¿7? ¿cuántos? 100 básicamente les tocan 105 pesos yo en este caso aunque lo vimos en la comisión por ahí se cae en este ministerio que se les ha incrementado mínimo un 50% para que se le ha incrementado al mes 210 pesos que se han dividido por ahí se queda de mucha utilidad eso es más de lo que nosotros sacamos de la red de la basura y la verdad es muy muy popular que les tendría ellos gracias por si y la verdad es un reconocimiento impresionante siempre son super educados que insisto en lo particular hay que hablar con la provincia del doctor Demetrio si yo no quiera ser un día necesario porque eso me incentiva más a la persona, aparte de que yo tiene su sueño me incentiva más a que a que estén cerrando a los lados ahora y eso nos hace un municipio más sustentable más contaminado y les considero una parte de que muchas veces por salir a trabajar dejamos a la zona quizá y ellos por toda la voluntad la levantan y no pasan o hacen caso mismo la verdad es que yo sí les reconozco a las personas que hacen esta grabación por este municipio muchas gracias Presidenta a mí me gustaría que la comisión lo revisara y si se pudiera dar, a lo mejor en especie no, pero a lo mejor sí digo, no económicamente pero a lo mejor ayudarlos en especie en alguna otra cosa y tener a la gente un poco más contenta ellos, de veras a mí me ha tocado, son gentes muy educadas todos gente que tiene la necesidad de trabajar y sobre todo que si se le remunera con alguna otra cosa estarían mejor más chiqueados y se sentirían halagados con su trabajo entonces solicito que no se vote este punto se regrese a la comisión y entre ustedes la comisión y que ustedes lo pudieran ver que son los que ven ¿está de acuerdo el presidente de la comisión? ¿de acuerdo? entonces que no se vote entonces que no se vote le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso Q sí, con su permiso bueno, solamente como aclaración en este caso la notificación va a salir como un turno propuesto o regresándoselo a la comisión para su revisión ¿verdad doctor? de medio sí, nada más para que quede pues aclarado que no se votó sin embargo se devuelve para su revisión muy bien el inciso Q es el dictamen de la comisión de planeación de desarrollo urbano y óvula pública para que se autorice con fundamento los artículos 10 123 fracción primera 234 y 252 del código urbano para el estado de Jalisco la elaboración del plan parcial de desarrollo urbano en el predio rústico denominado ojo de agua de Aceves ubicado en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco en el que se pretende llevar a cabo la construcción de granjas porcícolas segundo la elaboración de dicho instrumento de planeación correrá por cuenta y costo del solicitante es cuanto adelante regidor Luis Arturo Casillas Peña presidente de la comisión de planeación de desarrollo urbano y óvula pública con su permiso esta esta petición es para iniciar el proceso de este plan en la comisión estuvimos dialogando que era importante que se iniciara en un proceso de fraccionamiento o de construcciones pues con este tipo de trámites el documento lo tienen ahí está ubicado al sureste de San José de Gracia posteriormente pues seguirá los pasos respectivos en cuanto a los permisos de ecología y demás ahorita se está pidiendo pues que se dé la anuencia de que se inicie con ese plan el plan es a costo de las personas que lo están solicitando es cuanto nada más se me permite más abondar un poquito como voz informativa de su servidora en ese tema cuando bueno se supone que el municipio tiene un plan municipal de desarrollo urbano en el cual dice el uso de suelo de cada predio en este caso cuando son predios rústicos ese plan no alcanza por lo tanto si alguien quiere desarrollar algo distinto a lo que se supondría que es un predio rústico entonces tiene que solicitarle al ayuntamiento el permiso para elaborar este plan en cuanto ya la persona que lo haya mandado hacer lo tenga listo va a pasar por una comisión de desarrollo que hay de planeación donde también están los regidores y ahí se aprobará previo a los dictámenes que emiten las diferentes instituciones como puede ser de ecología y todo hacen observaciones para ver si procede para que no se afecte el uso de suelo de los terrenos del municipio entonces es por eso que nos solicitan las personas que se haga ese plan y corre por su cuenta y costo sin embargo la ley sí prevé que el ayuntamiento es quien debe de autorizarles que lo lleven a cabo pero es por eso porque no alcanza a estar dentro de ese plan gracias una observación nada más si me permiten creo que en la comisión lo vimos Luis Arturo y pocos hacen la solicitud a tiempo entonces también es de reconocer la gente que quiere hacer las cosas bien desde su principio y ser facilitadores a como si siempre y cuando cumplan con el reglamento cuando la gente desde el principio está tratando de hacer las cosas bien gracias gracias conchita les pido levanten su mano si están a favor en aprobar el punto expuesto se aprobó por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza la elaboración del plan parcial de desarrollo urbano en el predio rústico denominado ojo de agua de acebes ubicado en el municipio de Tepatlán de Morelos Jalisco de conformidad con el dictamen anexo les solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al inciso R si con su permiso este también es un dictamen de la comisión de planeación desarrollo urbano y obra pública para que primero se autorice con fundamento los artículos 10 123 fracción primera 234 y 252 del código urbano para el estado de Jalisco la elaboración del plan parcial de desarrollo urbano en el predio rústico denominado la hiedra ubicado al suroeste de la carretera a San José de Gracia en el municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco en el que se pretende llevar a cabo la construcción de granjas porcícolas segundo la elaboración de dicho instrumento de planeación correrá por cuenta y costo del solicitante es cuanto adelante regidor Luis Arturo tiene el uso de la voz con el permiso es una situación similar son predios aun siendo del mismo dueño son predios diferentes ubicados en una zona cercana pero los trámites tienen que ser ingresados de manera separada ya que también habrá dictámenes por separado es cuanto les pido levanten sus manos si están a favor de aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza la elaboración del plan parcial de desarrollo urbano en el predio rústico denominado La Hiedra ubicado al sureste de la carretera de San José de Gracia en el municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco de conformidad con el respectivo dictamen les solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al punto número 6 sí con su permiso el punto número 6 es una solicitud por parte del regidor Gustavo de Jesús Navarro González para que en alcance del acuerdo de ayuntamiento número 061 guión 2018 diagonal 2021 donde se autorizó a turnar a la comisión de calles tránsito estacionamiento y nomenclatura la revisión de todos los permisos que se han otorgado para cajones de estacionamiento tanto para carga y descarga y espacios para personas con alguna discapacidad y vehículos oficiales se hace entrega en el presente acto de un informe en relación a dicho tema es cuanto adelante el regidor Gustavo de Jesús presidente de la comisión de calles estacionamientos y nomenclaturas muchas gracias presidente con su permiso bien pues en atención a la petición que surgió mediante el acuerdo que aquí aparece 061 guión 2018 diagonal 2021 donde se comentaba o se cuestionaba o había una preocupación por saber si todos los estaciones todos los cajones de estacionamiento que están como restringidos o destinados a ciertas personas si realmente están autorizados o no pues nuestra comisión nos dimos a la tarea de solicitar dicha información el subdirector de realidad y un elemento que lo acompañaba nos pasaron esta información por lo tanto se las hacemos llegar a cada uno de ustedes regidores y aquí está la lista con los domicilios con la ubicación y de cuáles cajones si están autorizados yo creo que con esta revisión con este análisis con esta información que vamos a tener cada quien podemos darnos a la tarea de ser inspectores como ciudadanos de checar si alguno de los cajones que a nosotros nos parezca que no está reglamentado se puede reportar o se puede revisar si realmente tiene la autorización no es tarea solamente de nosotros como ayuntamiento es una tarea que podemos hacer todos como ciudadanos porque a todos nos perjudica que si no está destinado o autorizado un cajón de estacionamiento entorpecemos el tránsito o la vialidad en nuestra ciudad entonces aquí está especificado la ubicación de cada uno de esos es bastante extensa la lista sin embargo si hay muchos estacionamientos o rayas amarillas que a veces los ciudadanos nos damos el auto permiso de comprar una pinturita y rayar el machuelo de la banqueta entonces aquí está la información atendiendo a esa petición ojalá no se vaya a la carpeta solamente a un archivero ya que estamos resolviendo y estamos entregando una información que se solicitó y que si hagamos una revisión directa en los lugares que nosotros consideremos que probablemente no están autorizados obviamente hay muchos cajones de personas con capacidades diferentes o discapacitados que si tienen la autorización esos que vemos con hay un trazo específico con línea azul con el logotipo de discapacidad entonces obviamente esos deben de encontrarse en esta lista muchas gracias una pregunta los que dicen poco visible quiere decir que no hay un número de autorización no todos todos los de la lista están autorizados también aunque diga poco visible y no dice para quién y el motivo no pero podemos obviamente con la con la ubicación que aparece ir al lugar directo quiere decir si generalmente es el ayuntamiento efectivamente cuando se da un permiso el ayuntamiento a través de esta dependencia hace el balizamiento y también cuando hablamos de poco visible es que está ubicado en un lugar que a lo mejor al transitar no no es fácil de percibir o de ver si a eso se refiere bueno pero todos y cada uno están autorizados ¿verdad? o sea no sacaron ninguno de esta lista si están autorizados es la lista que nos que nos pasa realidad ¿sí? Chacho si gracias bueno yo estuve en la comisión si el licenciado nos presentó este listado en una solicitud de aquí de su servidor el tema y qué bueno que nos entrega el listado son 287 de acuerdos de estacionamiento el tema aquí es que además de que nosotros si tomo la palabra la palabra la me dio a gustado de estar revisando cada uno de estos espacios también solicitar en este caso a la subdirección de realidad de un tránsito que revise esos espacios porque nos comentaba el licenciado que estos son los que están autorizados pero también hay más que no están autorizados y que las mismas las mismas personas pintan y eso pues eso no está bien y no solamente yo le comentaba en la comisión que no solamente se les diga que no hagan eso sino que se castigen incluso también solicito que hay muchos lugares de caja de descarga como comenté la responsable muchos lugares para personas con alguna discapacidad que llegan a esos espacios y no son las personas adecuadas para estacionarse allí que se haga un padrón por ejemplo de las personas con alguna discapacidad pero que lleve el control del gobierno municipal para que puedan estacionarse en esos campones es triste y también molesta a ver a tantos ciudadanos y no hay una sanción no hay una monta que se munte cuando los montan de verdad cuando los montan ya no lo podemos hacer y si revisan prácticamente todos los espacios o falta o es poco visible y ahí también tenemos que hablar porque es una responsabilidad de nosotros como gobierno municipal entonces el sentido de la comisión era eso que se sancione que se revise y también y vuelvo a tener la propuesta como dije los espacios para vehículos oficiales o que se quiten salgurazando rojo o incluso si no quieren el tema de quitarlos que por lo menos funcione de lunes a viernes hasta las 4 de la tarde y los fines de semana que las desestaciones no hubo un problema yo le comentaba eso y me decía es que son espacios donde se resguardan los vehículos oficiales y yo le re-revencio de no si se echan una vueltita regularmente son vehículos particulares de funcionarios y los fines de semana no están vehículos oficiales ahí ya estamos tratando en el reglamento de los vehículos oficiales y habrá que ver dónde están esos vehículos oficiales pero sí que se considere que ese espacio y que se dé este uso no solamente para los funcionarios o vehículos oficiales sino para la ciudadanía en general gracias gracias bueno este no lo vamos a votar porque nada más era informativo pero si si gustan que lo vuelva a ver la comisión y ya ahora sí harán la petición para que se voten en cuestión de las sanciones carmelita yo nada más les quiero compartir que en el estado de zacatecas la semana antepasada uno de nuestros choferes se paró en un lugar en un cajón para discapacitados y me habló tan asustadísimo porque le dieron una infracción por ciento veinte salarios mínimos diez mil y tantos pesos en el estado de zacatecas y qué hice pues pagarla o sea era eso o se va al corralón porque son placas de jalisco no eran de zacatecas entonces híjole se oye drástico pero bueno solamente así aprendemos hasta que nos llega a la bolsa tenemos que aprender a respetar y si es cierto eso que dice el regidor Rigoberto que hay que digo que este tránsito municipal si vigile que realmente sean los los discapacitados los vehículos de personas discapacitadas debe de haber un control me imagino que tienen algo adherido al carro o no sé no creo que sea una credencial porque se podría intercambiar algo en el vidrio yo creo posilla de ruedas entonces sí que se vigile porque si se hace mal uso de esos de esos cajones que sean para ellos y que y que se multe y sirve de que entra un dinerito ni modo eso yo creo que también se tendrá que ver en en el la comisión de de tránsito sí pero sobre todo para el aumento de las multas habrá que que cambiar la la ingresa el de ingresos maestro si continuando con esto estoy de acuerdo con el regidor Rigoberto pero para que no también hay que ayudar a las personas que van a ejecutar estas multas yo creo que también en la comisión sería importante enviar a todas las instituciones de asistencia social que otorgan estos hologramas creo que nada más es una estos porque de repente tenemos si es una pues más fácil decirle y que avise sabes que que porten de la manera si es en vehículo o de cómo va a ser para nosotros de alguna manera ya decir a partir de esta fecha porque si nosotros llegamos de inmediato mañana que sería lo ideal pero también hay que darles de alguna manera la oportunidad de que sepan sabes que a partir de esta fecha se va a hacer esto por favor gire instrucciones ellos son los que tienen el padrón ellos son los que tienen la información nosotros como gobierno pues vamos a buscar que se cumpla pero nada nos cuesta que desde la comisión se haga esa solicitud para que estas personas porten como debe de ser y darles esa esa pequeña oportunidad ¿sí? gracias sí, Betty gracias presidente miren el comentario es que el impulsar bueno sobre todo en plaza los datos precisamente en este trabajo me ha tocado ver cada quincea sobre todo vehículos oficiales como tengo que decirlo gente del personal de seguridad pública sobre todo llegar a estacionarse en lugares indivíduos sí decir que bueno se los se va a contestar yo desde su momento yo se lo voy a instalar al director de seguridad pública pues que sí sí cuidemos nosotros como servidores públicos y más el tema de los directivos sobre el nuevo del ayuntamiento tenemos esos espacios muchas gracias claro que sí gracias entonces pasaremos al punto le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde a varios uno sí con su permiso este punto es solicitud de la fracción de partido movimiento ciudadano para que primero donde solicita primero se autorice la suscripción de instrumentos jurídicos diversos como convenios y contratos con autoridades y organismos federales y estatales asociaciones públicas y privadas así como asociaciones civiles para dar continuidad a la recepción de todo tipo de recursos a las figuras jurídicas que ostentan la presidente municipal el síndico municipal secretario general y encargado de la hacienda y tesorero municipal segundo se facultan los representantes del gobierno municipal los ciudadanos marilena de anda gutiérrez alfredo de jesús padilla gutiérrez lucia lorena lópez villalobos y josé maría gómez martín en su carácter de presidente municipal síndico municipal secretario general y encargado de la hacienda y tesorero municipal respectivamente para que suscriban la documentación necesaria para los efectos de dar cabal cumplimiento con el presente acuerdo es cuanto tiene el uso de la voz el síndico gracias con su permiso presidente convenios regidores bien miren la autorización o la petición que está haciendo a todos ustedes en el asunto barrio es como saben todos ustedes pues ya el senado ya está trabajando los diputados federales también y es precisamente aquellos convenios o cartas de intención donde literal Tepatitlán levanta la mano para bajar recursos estos convenios o estos o estas suscripciones instrumentos jurídicos no conllevan responsabilidad para el municipio simplemente Tepatitlán entrega los proyectos obviamente hay unas instituciones Secretaría de Hacienda de Crédito Público o demás que pueden bajar recursos que el presidente nada más ocupa la firma del presidente hay otras instancias que ocupan la firma del secretario hay otras que ocupan la firma del tesorero también no es más que entregar ya los proyectos de Tepatitlán para tocar puertas y una vez que ya salgan en el diario oficial de la federación etiquetados ahora sí ya nosotros ya vamos a sesionar para en su momento si el municipio pues le conviene o no y si nos va a convenir algún riesgo o alguna aportación esto simplemente es levantar la mano hacer la fila en todas las instituciones para que Tepatitlán pues acceda a proyectos programas so pena de que en su momento vamos a revisarlos y salimos beneficiados para si va a tener costos o toda esa parte es decir no nos cuesta nada no tenemos ninguna obligación responsabilidad perdón de momento de pagar o que estamos aprovechando pues estos instrumentos como para hacer algo indebido simplemente es eso presenta los proyectos y ya vienen pues necesitan la firma de todos nosotros que es el presidente municipal que es el secretario general su servidor tesorero y en su momento también a foro del directorio de obras públicas dependiendo el proyecto así es no se tenga alguna duda nada más que sí que después va a pasar a las comisiones y se van a analizar conscientemente si son funcionales o no porque podremos bajar 20 mil recursos que después quedan como elefante blanco y después nada más cuestan para el mantenimiento del municipio entonces nada más que sí pasen después a las comisiones para el análisis que sí sea para costo-beneficio del año si por ejemplo traemos que el CODE traiga algún proyecto nosotros presentamos el proyecto firmado por los integrantes ya si nos lo conceden bueno ya tenemos que pasar por la comisión de deporte por el pleno para ver si esa si queremos ese proyecto o no así para la CIOV así para todas las instituciones les pido levanten sus manos si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza la suscripción de instrumentos jurídicos diversos como convenios y contratos con autoridades y organismos federales estatales asociaciones públicas y privadas así como asociaciones civiles y de conformidad con la solicitud presentada le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde a varios dos con su permiso el punto número dos es una solicitud de la fracción independiente por parte de la regidora María del Carmen Gallegos de la Mora que es integrante de la comisión de reglamentos y vigilancia donde solicita primero se aprueba reformar los artículos cinco fracciones quinta séptima octava décima primera décima quinta vigésima tercera treinta y seis treinta y siete fracción primera treinta y ocho fracción cuarta treinta y nueve cuarenta y dos cuarenta y nueve cincuenta fracción segunda fracción cuarta fracción quinta y sexta el cincuenta y uno cincuenta y cuatro sesenta y cuatro sesenta y seis sesenta y siete fracciones primera tercera cuarta quinta y sexta sesenta y ocho setenta y dos setenta y tres ciento catorce ciento catorce fracción primera incisos E E ciento diecisiete ciento treinta y dos fracción tercera ciento treinta y cuatro ciento treinta y seis 137, 142, 143, 151, 152, 164, 168, 169, 170, 172, 173, 174, 176, 179, 190, 191, 193, 195, 199, el 199 en sus fracciones tercera, cuarta, décima segunda y doscientos, así como derogar los artículos cinco fracciones novena, décima cuarta, trigésima, trigésima octava, cuarenta y seis, cincuenta fracción séptima, sesenta y siete fracciones séptima y octava, ochenta, ciento cuarenta y cinco, ciento setenta y uno, ciento setenta y cinco y ciento noventa y cuatro, y la creación de los artículos treinta y nueve bis, ciento sesenta y ocho bis, ciento sesenta y nueve bis, ciento setenta y nueve bis, ciento setenta y nueve ter, ciento noventa y tres bis, ciento noventa y tres ter, ciento noventa y nueve fracción décima tercera, décima cuarta, décima quinta, décima sexta y décima octava, décima séptima, perdón, doscientos bis, doscientos ocho bis y doscientos ocho ter al reglamento de compras de bienes y contratación de servicios para el municipio de Tepatitlán, de Morelos, Jalisco. ¿Es cuánto? Adelante, regidora Carmelita. Tiene el uso de la voz. Muchas gracias. Con permiso, señora Presidente. Bueno, pues yo pido que el Pleno apruebe estas modificaciones que se hicieron a los artículos que nos acaba de mencionar la Secretaría General y que los vimos y aprobamos en su momento en la Comisión Edilicia de Reglamentos. Gracias. ¿Cuánto? Adelante. Bueno, agradecer a la regidora Carmelita por presentar el punto. Efectivamente, esto lo trabajamos, toda la Comisión Edilicia de Inspección y Reglamentos, ya nueva. Bien, la propuesta es, y como saben ustedes, se aprobó un reglamento a finales de la administración pasada, septiembre. Al momento de recibirlo, bueno, pues con la sorpresa de que, bueno, el reglamento marcaba la Comisión Edilicia, una Comisión de Adquisiciones y una Comisión de Requisiciones. Entonces, veíamos los que integraban, pues, la Comisión de Requisiciones, que son de 50 mil pesos para abajo las compras y de 50 mil pesos para arriba es la Comisión de Adquisiciones, se veía que de la Comisión de Requisiciones estaba conformado de una manera, pues bueno, de 12 personas para ver 50 mil pesos, pero independientemente de eso, sí veíamos que los procesos no eran tan rápidos como debe de ser para el funcionamiento diario de una administración pública. También recordamos, y con absoluta responsabilidad, que, bueno, los reglamentos, pues, se rescienden a administraciones y, por lo tanto, pues bueno, estas reformas que estamos aplicando le va a ayudar a los demás presidentes municipales o administraciones que vengan. Además, es que también puntualizamos cuándo son licitaciones públicas directas, cuándo hay que hacer concursos, es decir, determinamos bien para que no haya en su momento dado fugas de procedimiento. Obviamente, todo basado en la ley de compras tal. Muchas gracias. Les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda desde la siguiente manera. Se aprueba la reforma de erogación y creación de algunos artículos del reglamento de compra y bienes y contrataciones de servicios para el municipio de Tepatilán de Morelos, Jalisco, en los términos del dictamen presentado. Les solicito al secretario general de lectura el punto siguiente, que corresponde a varios tres. Sí, con su permiso. Esta es una solicitud de la fracción del Partido Revolucionario Institucional por parte de la regidora María Concepción Franco Lucio para que se informe lo relacionado al apoyo que están solicitando los estudiantes que se trasladan desde las distintas delegaciones pertenecientes a este municipio al Centro Universitario de Los Altos. Es cuanto. Conchita, adelante. Con su permiso. Bueno, recibí varias llamadas hace 18 días, 17 días, en la Comisión de Educación. Nos tornaron un punto vario sobre esta situación, pero no se ha dado seguimiento y tengo llamadas y me hicieron llegar algo que también ya… o sea, el documento en Capilla de Guadalupe específicamente que no se les ha dado respuesta a la solicitud que ya ingresó al ayuntamiento sobre el apoyo a los estudiantes que vienen a la universidad. En la comisión lo que dijimos era que había que analizar, ver, porque lo turnaron a la comisión y se vio en puntos varios, quedó que se iba a analizar y no hemos tenido ninguna respuesta. La gente quiere saber qué es lo que va a pasar, si se les va a apoyar o no, y sobre todo que son estudiantes que vienen a la universidad y requieren el apoyo. Ellos, eso fue verbal, ahora lo que yo les digo es verbal, no tengo ningún comprobante. Ellos dicen que a otras delegaciones ya se les está apoyando con el recurso económico para trasladarse y que a Capilla de Guadalupe no. Sí me gustaría que fuéramos parejos con todos y que si uno ya se pudo analizar, pues el otro por qué no. Son 87 estudiantes que requieren el apoyo económico para el traslado, que en la carta que hice, que anteriormente se les tenían varios años solicitándola, nueve años atrás se les había ayudado con el transporte. Lo que a mí me gustaría es que realmente se ponga en manos de lo que se tenga que poner y darles una respuesta. ¿Se puede? ¿No se puede? ¿Está inflado? ¿No está inflado? O sea, no quiere decir que porque no lo turnen, nada más ya se turnó y ahí se quede en stand-by. Tenemos que dar resultado a las personas, tenemos que dar respuesta a la gente y que sepan cuál es la respuesta a lo que nos están solicitando. Conchita, decirte que yo les di una respuesta no definitiva, donde les dije que actualmente de verdad no hay dinero para dar. Si ustedes saben, se les da 24 mil pesos mensuales a las niñas. Ahí estaba Chacho ese día y dijeron, es que estamos gastando 230 pesos mensuales en camión. Haz la cuenta, son 7 pesos al día. 7 pesos al día te cuesta una botella de agua. ¿Cuántas de esas niñas fuman? ¿Cuántas de esas niñas de verdad compran? O sea, no me interesa lo que hagan con su dinero. Pero yo también les decía que tanto San José de Gracia como Pegueros se están uniendo y entre ellos les pidieron a los hijos ausentes, a los inmigrantes, 100 dólares. Lo mismo les dije allí a los de Capilla y Guadalupe. Ellos van a comprar sus camiones, el de Pegueros les cuesta 19 mil dólares, ya juntaron su dinero. San José de Gracia les cuesta 21 mil dólares, ya juntaron su dinero. Yo era lo que les decía, si Pegueros y San José pudieron y no tienen la gente tan pudiente como Capilla, no me digan que Capilla no lo pueden hacer. Y yo les dije, hagan lo mismo, pero no soy yo la que da la última palabra. Ahora hay que unirnos las comisiones de cultura, educación, administración, y ahí lo vemos. Pero yo creo que si una delegación, dos delegaciones, ya lo están haciendo, que son más pequeñas, ellos también lo pueden hacer. Y yo creo que 24 mil pesos mensuales, de verdad, es muchísimo. Ahorita ya vimos todos los recortes que vienen y si vamos a seguir dando esos apoyos, yo creo que el ayuntamiento no los va a poder seguir dando. Entonces, más vale ahorita si no los traemos para darle los 24 mil pesos mensuales. Entonces, y lo han podido, tienen un mes y medio haciéndolo. Y a las otras delegaciones, como me comentaban, ¿es cierto que sí se les está apoyando? Yo no tengo conocimiento que se les esté dando. Desconozco, porque no se han venido a quejar conmigo, desconozco si se lo estén dando, no te lo voy a mentir aquí, pero podríamos ver. Pero ellos ya están buscando la solución porque ya también se les dijo que de alguna manera ya no vamos a poder seguir. Bueno, todavía el día de hoy me marcaron para pedirme que subiera este comunicado al pleno y que le dije lo que habíamos tenido, que hacía 17 días habíamos tenido reunión de la Comisión de Educación y se había tocado como puntos varios, que el director de Educación iba a dar a la tarea de analizar la situación, pero todavía no teníamos respuesta. Esa fue mi respuesta y sí me pidieron que le diéramos seguimiento. Entonces, si ya hubo una respuesta, que sea una respuesta oficial para que ellos quedaran tranquilos. Se las mando por escrito, porque el día de antier se los dije. Y sí me gustaría, o sea, que cuando se pueda, sí que... No hay ningún problema. Que se les dé seguimiento. Y no soy yo la quien lo va a decir. Nos juntamos las tres comisiones. Si las tres comisiones están de acuerdo en seguir pagando los 24 mil pesos mensuales, que para mí de verdad se los digo, no es justo, lo hacemos. Pero si tienen la posibilidad, como cualquier delegación, como Pegueros y San José de Gracia, de comprar su camión, yo creo que estamos de verdad en el momento en que lo hagan. Bueno, ellos dicen que es para el diésel o la gasolina del vehículo nada más, no es que tengan vehículo propio. Le pagan al chofer, le pagan al camión. Por eso le insisto la posibilidad. Perdón, no me lo he dicho. Efectivamente, me ha dicho que usted lo cometa, lo vimos en la Comisión de Educación, pero no se ha dado las cosas porque no hay el presupuesto para poder estudiar el servicio. Pero vamos a pasar a la Comisión de Administración para ver la posibilidad de que se hiciera. el recurso, ya no lo dijeron, en el momento no, no les habíamos dado la respuesta porque se estaba viendo a ver si se podía sacar el curso. Entonces, ya estuvimos analizando, ya nuestra Presidenta nos comentó que no hay presupuesto, entonces, la situación de ellos es que no solo pagan el diésel, sino que también pagan el chofer y da dos vueltas. Entonces, por eso el incremento del gasto. Entonces, la opción que se está viendo es que puedan comprar su vehículo, su transporte, y posiblemente en el posterior, analizando y ver la posibilidad de poderlos apoyar. Entre los dos. De ver la manera de apoyarlos con el diésel o con alguna otra cosa, pero no sé la manera o sí que no se quede nada más en el viento, es lo único. No se va a quedar con sí. O sea, que sí se aterrice para que la gente tenga la respuesta y el por qué sí y el por qué no, porque yo creo que a mí, bueno, sí me dijeron que a algunos ya se le estaba apoyando y sí quisiera que quede claro que entonces no se le está apoyando a ninguna delegación en esto. Te digo que lo desconozco. Ah, bueno. Es que como me comentaron eso, le dije, bueno, si a uno sí quiere decir que a lo mejor el tuyo ya también, pero sí. Volvemos a lo mismo, ¿por qué no lo turnamos? Que el acuerdo quede. El turno yo creo que va a ser en la Comisión de Hacienda. Porque es cuestión económica. Estamos de acuerdo nada más y que se le dé seguimiento. A ver, yo sí quiero también destacar aquí en este tema. También se acercaron aquí efectivamente la señora presidenta con el todo sobre el tema de la posibilidad de pedir apoyo a los empresarios de Capilla o los hijos docentes, etc. Y después tú vas a platicar con los muchachos. Los muchachos me platican que son entre 60 y 80 que tenía el gobierno municipal nueve años apoyándonos con el DICEN, 24 mil pesos aproximadamente por mes. Ellos decían que es que como San José de Gracia si tiene ese apoyo, tiene un camión y nosotros no. Y yo sí les platiqué, les comenté que el tema del camión y San José de Gracia, que es el botón, ese fue una gestión en la administración 2012-2015 entre el gobierno municipal y la Secretaría de Desarrollo Humano y Social, ahora CENES, ahí ese botón fue una 50%, 50%. De hecho, para mí es algo increíble que bueno que todavía siga funcionando ese cantón, porque ya prácticamente va para seis años en servicio. Y yo les comentaba a los muchachos que habrá que ver a partir de diciembre de quién va a quedar como intercambios, secretarios, programas sociales a nivel estatal e incluso a nivel nacional para ir gestionando esos recursos, porque sí, efectivamente, Tepatitlán tiene así de necesidades y así de recurso económico. Yo haciendo un ejercicio, y esto lo mando de con la mesa, haciendo un ejercicio con el tema de la nómina, si tenemos mil noventa y seis empleados de base y 422 eventuales hasta la segunda quincena de octubre de este año, si le rascamos en cada una de las oficinas, yo les aseguro que a lo mejor 300 empleados saldrían, en el buen sentido de la palabra, sobrano. Si ellos ganaran 100 mil pesos mensuales en una hora de un millón ochocientos mil mensuales y 21 millones de seiscientos mil anuales que pudiéramos utilizar en muchas cosas que necesitamos en el municipio, sin contar aquí nada ni nada. Pero sí habrá que, si nueve años, si se han estado domineando a los muchachos, habrá que ver, primero si son los 60, 70, 80, y habrá que ver un tema de peso a peso. También en Campilla comentaba, aquí estamos, utilícenos. Nosotros también queremos apoyar el tema incluso peso a peso en diferentes temas. Gracias. Ahí, tú mismo estabas ahí, yo lancé el reto, lo dije, aquí hay varios empresarios ricos, ¿quién de ellos se apunta? Pero así como aportamos a la mejor alguna cantidad en educación, algún… Por eso, conchis. Ver la posibilidad, ¿no? O sea, no digo que tal cual, pero sí ver la posibilidad de darle un seguimiento y un apoyo a los estudiantes, el que le aporta educación, le aporta el futuro del municipio. No lo podemos dejar en el aire, jamás ni se ha pensado dejarlo en el aire, y tan es así que le hemos dado la respuesta a las niñas. Han venido conmigo tres veces, tres veces, y se han llevado la misma respuesta. Me extraña, de verdad, que lo digan, ahí mismo se los dije, ya les había dicho, no tenemos dinero, de verdad. O sea, pueden ir con el tesorero, no hay dinero, y si ellas y esas niñas pueden pagar siete pesos diarios, es muy diferente a que el ayuntamiento esté pagando veinticuatro mil pesos. Entonces, yo creo que sí podemos ayudar unos y otros. Entonces, vámonos ya para no alargarlo más, lo dejamos que el acuerdo sea que se sesione la Comisión de Hacienda, Cultura y Educación. Gracias. Bueno, voten el que esté de acuerdo en el turno a esas comisiones para que sea ese punto. Se aprueba por unanimidad. Le solicito al Secretario General de Lectura al punto siguiente, que corresponde a varios cuatro. Sí, con su permiso. Esta es una solicitud de la fracción del Partido de Acción Nacional por parte del regidor Rigoberto González Gutiérrez, para que se informe acerca de la situación que guardan algunas de las obras públicas en la cabecera municipal. Es cuanto. Muchas gracias. En la pasada comisión de obra pública, estuvo comunicado el arquitecto Rón Barajas, donde juntos varios solicitamos información, sobre todo en la obra de la calle Hidalgo. Esa obra que inició en septiembre de 2017, debió respirar los tres meses, y al final será con tiempo, y está pues casi completamente en la superficie destruida. Él nos comentaba que quedaba un remanente, y cuando se estrenan ahí la condición, si digo algo equivocado, por favor, corríganme. Él comentaba que había un remanente todavía para pagar la empresa, y que de ahí se iba a sacar para poner parches, así, tal cual parches, un objeto de estampado, un objeto de estampado, en las esquinas, creo que era donde había, donde estaba el mayor número de valles. Ahí comentábamos, sobre todo, con chiquita, eso es como, primero que debió haber hecho esa obra, o sea, debió haber hecho esa obra así, un objeto de estampado, y segundo era como, comprar una mesa de caoba, y que te la dieran a comer agua, o pagar un tráqueo como vos y que te vinieran a lo con todo respecto a esto. Yo no me quedé a gusto y me dio la tarea de investigar un poquito más respecto a ese tema, por lo que yo hoy solicito que se cree una comisión con expertos para analizar no solamente esa obra, sino otras obras más, que se alguien desperta del tema y que analice los contratos e inclusive las fianzas de las obras. Yo aquí tengo las fianzas de la calle, las fianzas son por 806,693 pesos, la obra costó o con más de 8 millones, la fianza es el 10%, y lo congo ya, pues ya son ustedes, porque esa fianza se ve en 30 de diciembre de este año. Entonces, si hay todavía hombres que pagar una empresa, lo lógico sería pagarle a la empresa lo que se debe y el ser derecho a la fianza, porque yo creo que no estamos contentos que le sea una calle, lo que debiera ser una calle hermosa, pues va a ser una calle con muchos pasos. Y sí comentar que lo que he investigado es que, por ejemplo, a la obra común, la dama las provocó a la obra de público, como la empresa constructora de Teotas Cuestro. Tengo entendido, habrá que investigar por eso a la comisión, que las luminarias de la calle Hidalgo fueron sustraídas del trastornamiento, o sea, para poder tercera sección, un poco después de inaugurar el trastornamiento. No sé, supongo yo que la empresa que se llama Urbanizaciones de San Juan de México, en el contrato debe de decir que no había puesto la dominaria, ni personal del tipo. El tema del propio, se utilizó personal y en área del trastornamiento, cuando una empresa se le dio a provecho. Ya se están haciendo trabajos incluso de pachado, no sé si eso afecta al tema de hacerlas en las casas. Aquí tenemos a gente experta en la obra pública y sí me gustaría su opinión. Otra de las obras es la valentación de la avenida Colosio. Si pasa por la avenida Colosio hay como una valentación, ¿eh? Un cielo, un cielo, un cielo. Toda la avenida está llena de olivos. Entonces, esta obra costó casi dos millones de pesos y la obra es pavimentación de la avenida Colosio. Y también hay una fianza, y esta fianza debe ser, es por dos años, desde hasta el ocho año. Entonces, sí me gustaría que nos metieramos a estos temas, que estamos cuidando el patrimonio, el recurso y el estar de los ciudadanos desde el patrimonio. Porque es triste, ¿no? Es triste que nos digan, pues hay un permanente ahí y con eso vamos a poner los parches. No, el chico que se pague la empresa y que se haga valer las casas y que se esconde todas estas obras que hubo en la administración pasada. Muchas gracias. Mira, decirte que es verdad, no nomás tú traes esa inquietud, la traemos todos nosotros, empezando por mí. ¿No creas que estoy contenta con esas obras? Aquí ya el síndico puede hablar. Sí, bueno, en el sentido mismo, la presidenta municipal ya nos dio la instrucción. El día de hoy ya empezamos el tema de la calle Hidalgo y ya vamos a iniciar el procedimiento para ejecutar la fianza. Ya está esa parte. El día de hoy ya recibimos el dictamen de obras públicas de todo lo que conlleva técnicamente y ya está en manos de la sindicatura para iniciar ya ese procedimiento. Y obviamente lo demás hay que revisarlo. Me gustaría, obviamente, en la Comisión de Obras Públicas y cualquier tema jurídico que podamos intervenir, con todo gusto la invitación. Me invitan y ahí podemos ejercerlo. Pero ya iniciamos el EDE hoy, técnicamente ya ese procedimiento. Y agregando, perdón, agregando, no, no va a ser las clientes, es toda la calle. Está parchándose con cemento. Sí me gustaría, estábamos en la Comisión cuando fue muy alarmante el decir que lo iban a parchar. O sea, íbamos a perder una fianza por asegurar que quedara ya funcionar. Pero íbamos a perder una fianza. Yo creo que a nadie le gustaría perder su dinero y menos a los ciudadanos de Tepatitlán. Así es que sí darle seguimiento, regidor, si recuerda. Fue una gran molestia. La verdad es que el señor, el director, ya estaba convencido de que era la mejor opción y no le iban a dar el seguimiento correspondiente. No sé si ya se había turnado, si qué había pasado, pero sí, para mí fue un gran descontento cuando me contestó, pues esta es la solución, yo ya lo tenía. Y entonces, ¿ahora qué hago? Dije, no, bueno, entonces no estamos ejecutando las cosas bien. Vamos dándole seguimiento, por favor, vence ya. O sea, ya vence. Esto tiene que ser ya. Sí, de hecho es el motivo. Tenemos la misma información y el parchado lo hace la misma empresa que desconozco si en esta administración creo que no dimos ninguna autorización, era de la otra, pero al final de cuentas nosotros vamos a ejecutar lo que tenemos que hacer correcto. No lo podemos aceptar. Bueno, yo quiero aportar un poquito a lo que dijo aquí el compañero Chacho de lo de pavimentación. Pavimentación son varias situaciones y por el monto que tú dijiste sí es sello, no es asfalto, no es carpeta, no es concreto. Eso le pagaron al señor, eso hizo el señor, que no sé ni quién sea, pero yo nomás aporto un poquito por el monto y como según esto pavimentaron la Colosio, ida y vuelta, es sello. Sí, pero es sello. Es sello. Es sello. Sí, la verdad, ahora sí que cada quien a lo que nos pagan, si tú compras un bocho, un bocho te van a dar, ¿verdad? No un seguro ni más para arriba. Nomás era una aportación para también no perjudicar a alguien que le pagaron otra cosa. Por eso es que se crea la comisión, para que investigue todas las comisiones o grupos, cómo están los contratos, no creo que el contrato dijera sello, la opción o pavimentación, la opción a la Colosio. Por eso sí que me creo que hay una comisión especial que investigue contratos, investigue fianzas y calidad. Estoy de acuerdo, por eso es que aporto yo un poquito, porque tú lógicamente hoy es pavimentación y a lo mejor nosotros que estamos cerca lo entendemos que ya dicen 3A, 3C, que viene siendo el sello, el tamaño, y el doble o el sencillo, hay muchas cosas, pero eso es. Entonces, se pasa a Maestro. Sí, se acepta pues el que se turne a la comisión, pero también quiero recordarle a los integrantes de la comisión que ahí se le pidió al arquitecto Raúl que nos tenga un informe. Y yo, pues sin temor lo menciono, que en la próxima comisión va a estar ese informe. Y no es solo de la cabecera, si recuerden, se le dio la indicación que trajera informe de varias obras. Y ahí también se pidió. Y así los invito. Yo creo que somos, no creo, estoy seguro, somos personas maduras de que ahí le podemos solicitar. ¿Sabes qué? Nos interesa que nos traigas esta información. Porque también en ese momento le hacemos preguntas de muchas cosas minuciosas, y yo creo que no existe un cerebro que lo traiga todo en su mente. Dar la oportunidad a las personas, en este caso en concreto, él va a traernos la información, no solamente de esta obra, son de varias. Y si hay que sentarnos y decir, oye, también tenemos esta inquietud, y empezar a dejarles tareas. Es parte de una gestión. Y yo creo que el entregar estos informes de gestión, ellos desde sus espacios, pues también les favorece, porque ellos se sienten acompañados. La indiferencia yo creo que es lo peor. Una persona que se le acerca a uno y le dice, oye, aquí hay que hacer ajustes, es acompañarlo. Entonces, el reconocer el trabajo de alguien también es decirle algunas situaciones que hacen falta. Entonces, lo turnamos a la comisión, van a tener la fecha de comisión, y ahí se va a presentar. Y ya con algunas cosas y las dudas que se tengan, pues con toda la confianza del mundo, para, oye, tenemos esta duda y aclararlo. Y claro, invitando desde la parte legal, las situaciones técnicas, y en algún momento hasta los glosarios. Este glosario, ¿qué significa? Cuando hablamos de asfalto, cuando hablamos de pavimentos, cuando hablamos de concretos, con qué densidades, con qué tipo, si hablamos de losas cortas, si hablamos de diferentes cosas. Entonces, yo creo que también hay empaparnos en cuestión de estos glosarios. Y pues muchas gracias. Gracias. Bueno, entonces, el acuerdo será que se turnen a la Comisión de Obras Públicas. ¿Están de acuerdo? Levanten su mano. Se aprueba por unanimidad. Gracias. Le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente, que corresponde a varios cinco. Sí, con mucho gusto lo leo, tal como lo presenta. Esta solicitud por parte del regidor José Antonio Becerra González, firmado como regidor del Partido Morena, dice solicitud de la fracción del Partido Morena para que se informe acerca de los elementos de seguridad que siguen escoltando al expresidente municipal. Es cuanto. Con su permiso. Adelante, señor. Sí, nada más, como la otra vez nos quedamos en pausa. Hice esa pregunta y no se pudo la respuesta, porque no la sabíamos. Al menos yo por eso pregunté. Ahora me di un poquito la tarea a investigar. Y sí me presentaron algo que yo lo vi, lo vi, pero en realidad, en realidad creo que no hay ningún artículo ni nada donde diga que tiene que tener la seguridad, solamente que esté en peligro, o solamente, ustedes me corrigen, pero yo eso investigué, o solamente que el Cabildo, nosotros aprobemos, aprobemos que tenga seguridad del municipio, lógicamente, ¿verdad? Y eso fue una cosa que me gustó del Movimiento Ciudadano, porque ellos fueron los que platicaron acerca de que ya no debería de haber escoltas para, para, no más para gastar. Y fue el señor Augusto Valencia el que escribió eso, que me gustó y ahí lo traigo yo. Entonces, nada más es una pregunta, a lo mejor para el síndico, la secretaria general, que son los que deben de una respuesta a eso. Eso es. Bien, con todo gusto, regidor. Bien, bueno, voy a dar como los antecedentes y paso a paso de cómo está plasmado toda la petición. Efectivamente, hay una ley de sistema de seguridad pública del Estado de Jalisco, donde los diputados lo realizan y se lo mandan al gobernador para si hay alguna inquietud o ya para que en su momento dado lo publique. El gobernador, Aristóteles Sandoval, les hace unas observaciones. En su momento dado, es un dictamen que presentó los diputados, un decreto, el decreto es el 26.427, de la aquilatura pasada, donde el gobernador le dice, bueno, respecto a las leyes de autoridad y ahorro, el Código Penal y la ley del sistema de seguridad pública, tengo las siguientes observaciones. Es decir, los diputados dan el decreto, el gobernador dice, espérense, hay observaciones y son los siguientes. En ese sentido. Y dice el gobernador, se estima que el decreto observado por los diputados debe modificarse a fin de integrarlo adecuadamente al orden jurídico vigente en materia de protección de las personas, de tal forma que a quienes actualmente y en el futuro se encuentren sujetos a esta custodia, es decir, vamos a decir a quienes, se les garantice que continuará la misma tarea que deje de existir la causa de riesgo inminente derivada de intimidación, presión, amenaza o cualquier forma de violencia, garantizando su seguridad en cuanto a sus derechos humanos a la vida, integridad y libertad de esas personas y familias. Eso es lo que dice el gobernador. Es decir, a ver, espérense, primero garantízame esta parte. Y luego lo regresan a los diputados y, mediante ese decreto, se reunió la Comisión Edilicia de Hacienda y Presupuestos, Seguridad Pública y Protección Civil y Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos y Reglamentos. Y lo que dicen ellos es, hacen propia las adecuaciones que dice el gobernador y dicen, en el caso que nos ocupa, compartimos la bondad de la iniciativa de parte del gobernador, del dictamen y de las mismas observaciones. Esa es señalar las reiteraciones legislativas respecto al Código Nacional de Procedimientos Penales y a las leyes singulares de cada sector protegido, pues se generaría una inseguridad jurídica por aparente contradicción o omisión, cuando el día de hoy existen convenientes o no, leyes que protegen a sectores específicos. Es decir, el planteamiento que ellos hacen es que, si actualmente hay leyes que protegen a víctimas, ofendidos, testigos, jueces, magistrados, agentes del Ministerio Público, policías, peritos y otros allegados a las mujeres en el marco de las leyes en el acceso de una vida libre de violencia, derechos humanos, reporteros. En esos casos, efectivamente, el Estado tiene que garantizar la seguridad. Y luego dicen, ciertamente, las pretensiones, las pretendidas previsiones para que los servidores públicos utilicen elementos de seguridad pública como escoltas personales, es decir, elementos de seguridad para el resguardo de su integridad, en razón de su función, fuera de los casos y el procedimiento previsto en la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública, esta, y debe seguir cuestionando y sancionando en pero y de manera inversiva, proporcional, debería respetarse y garantizarse de quien haga uso de este servicio dentro de la ley y no señale como un abuso de autoridad. Lo contrario sería desinterés de la autoridad por quienes ejercen y expresen la voluntad del Estado. Y luego, vemos oportuno aclarar que, como autoridad, es la responsable de prestar el servicio de seguridad personal a quien tiene derecho de ello y precisar cómo será, por cuánto tiempo y en qué condiciones, a la vez que se rectifica la posibilidad de contratar, mediante un pago, este servicio de parte de particulares, como si de la seguridad dependiera de manera absoluta de tener posibilidades de pagarla y el servicio público fuera de calidad proporcional a la calidad del gobernado y fuera tasado por su haber patrimonial. Es decir, el gobierno dice, bueno, pero cómo va a ser el decreto, le da la bolita a los diputados para que les digan, bueno, garantízame cómo va a ser esa seguridad y no se transfiera a un abuso de autoridad de parte del ciudadano ya que utiliza esta seguridad. Y dicen ellos, bueno, esto no tiene que pagarse. ¿Por qué? Porque si no el Estado, imagínense, el ciudadano, el reportero o el de Derechos Humanos o el presidente municipal o el secretario gobernador, si no, el que tenga dinero, pues va a pagar. Y el que no tenga dinero, aunque tenga amenazas, pues entonces no tiene condiciones. Y ellos dicen que el Estado independientemente tiene que garantizar la seguridad. Y luego la parte resolutiva. Dice, artículo 25 de la misma ley. Los gobernadores, secretarios generales de gobierno, presidentes municipales, los servidores públicos que ejercen el mando de los cuerpos de seguridad pública, los que directamente les auxilien en el ejercicio de este y aquellos que pudieran suplirles en sus ausencias y sus allegados, serán sujetos también de protección en términos de la Ley de Subjetos Protegidos del Estado de Jalisco. Las medidas de seguridad permanecerán aún después de concluido el cargo por un plazo de seis años en el caso de servidores públicos estatales y de tres años en el caso de servidores públicos municipales. Transcurrido el plazo, si la situación de riesgo continúa, prevalecerán las medidas hasta que desaparezca el riesgo. Y luego, la protección será otorgada por los cuerpos de seguridad pública en los que hubiera ejercicio el mando o estuvieron a su cargo. Y lo hay una salvedad. Cuando los servidores públicos presentan varios medidas de protección, por ejemplo, el Ejército, la Policía Federal, el servidor público que está en riesgo tiene que elegir nada más a uno, cual se va a resguardar. Y el transitorio dice, único, el presente decreto iniciará su vigencia el día primero de enero del 2018. Y, bueno, está firmado por los diputados y firma también en su momento dado la diputada Marilena. Y también tengo impreso en el diario estatal, en el Estado de Jalisco, en el periódico oficial, el decreto donde hace alusión, pues, a la modificación de los artículos de la ley de seguridad, de la ley de sistema de seguridad pública del Estado de Jalisco. Por lo tanto, bueno, sí tienen y está publicado, sí tienen derecho, en este caso, el presidente municipal en situación de riesgo, de amenaza y de toda esta parte. Digo, ahora sí que también por temas de seguridad, pues, obviamente, me imagino, si lo solicitó, pues, tiene que haber algo de eso. Y si lo solicitó, nosotros tenemos que dar el fallo, ¿no? Lo que tengo entendido, que se sube. Lo que pasa, imagínense, si el Estado tiene que garantizar la seguridad pública y de repente el Pleno dijera que no, entonces, el Estado no cumpliría, pues, esa función de garantizar la seguridad pública, es por eso que no se somete a Pleno. es por default. Así es. Saliendo. Con solicitud. Es el primero, ¿verdad? De todos. Desconozco. Sí, es el primero de todos. ¿Quién de la fría fue tiene una amenaza o cuál es la situación? Desconocemos. Eso sí, tendríamos que saberlo. Y, obviamente, hay una salvedad, hasta tres años, pero el ciudadano ya, expresidente municipal, puede solicitar el tiempo, que puede ser menos de tres años, obviamente. No, pero tiene, tiene ahora sí que el derecho de tres años, si tú lo estás diciendo. Entonces, yo al demostrarme eso, me quedo en paz, lógicamente. Yo quería saber algo real, que yo también lo leí igual, y yo lo entendí de otra manera, porque más bien es como percepción. Yo lo entendí, que tenía que estar en riesgo, que la amenaza, y lo subieran, y lo viéramos entre cabildo, ¿no? Pero ya me lo estás diciendo que no, que tiene la facultad de dárselo directamente. Entonces, si ustedes lo tienen ahí, es por algo. Yo es lo único, y ya se me respondió mi pregunta. Así de sencillo. Gracias. Gracias. No me queda ningún acuerdo, porque nada más consultivo. Entonces, no habiendo, no habiendo asuntos más que tratar, se da por terminar la presente sesión, siendo las 19 horas con 53 minutos, del día 15 de noviembre de 2018, recordándoles a los ciudadanos integrantes de este H cuerpo de licio, que la próxima sesión con carácter de ordinaria tendrá verificativo el día 6 de diciembre del 2018, a las 6 horas, en el recinto oficial de esta sesión, la plaza principal de la delegación Capilla de Guadalupe. Gracias. 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 Gracias.